a ver, en principio estamos ahora en play y se debería de ver mejor, debería de estar mejor el directo no estoy seguro, vale, no estoy seguro de como se va a escuchar, así que me gustaría que me dejéis en comentarios que tal está ahora mismo vamos a ver estado de la emisión óptimo vale, esto ahora en principio está bien ahora en principio este está bien vale, el otro no sé como creo que ahora mismo no puedo borrarlo voy a intentar quitarlo, decime si se me oye bien se escucha muy bien, se ve mejor y sin lag sí, sí, la imagen ahora va a ir bien, vale la imagen ahora sí que va a ir bien lo que quiero saber es si se me oye bien ver si se va a ver bien, eso lo sé lo sé porque no es la primera vez que hago directos en play lo que quiero saber es si se me escucha porque antes lo hacía con con unos cascos que eran mejores evidentemente y y es por eso que no sé si se me va a oír bien o no muy bien, me decís que sí, vale pues listo pues listo, el Bartomeu le ha salido bastante bastante mal voy a parar el directo esto ya está bien en principio voy a ver si puedo quitar el otro va a ser que alguno se meta en el otro y se líe pues lo que estaba haciendo antes es desde el ordenador porque para mí es mucho más cómodo y creo que además tiene más calidad el problema es que no me tira el internet no me tira la conexión por lo que parece y de momento no voy a poder hacerlos en desde el ordenador bueno podemos seguir tirando de directos desde la play podremos seguir tirando desde aquí vale, vamos a ir empezando ya porque esto va para largo lo he puesto en la descripción en el directo de antes y y es que es la verdad tío esto va para largo queda mucho en el modo carrera ya lo sabéis nos queda un mercado de invierno movidito y a ver que hacemos ¿no? la presa no lo que decía CR7 y al final el que se fue es Neymar pues sí 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 todas las razones del mundo estamos en diciembre tenemos partido con el Chelsea vamos a ver si llegamos a 5 likes 5 likes y empezamos ¿vale? una meta así cortita para empezar mientras se va uniendo más gente qué calor tío qué calor voy a poner el ventilador vale voy a poner el ventilador y me decís si se escucha bien si no lo decís en comentarios ¿vale? Roque Mesa Fernandinho a ver voy a intentar ponerlo que no está apuntando hacia mí y ya está Roque Mesa se quiere ir Fernandinho también ¿es un problema que se vaya? no para nada 32 y 28 años si se quieren ir se pueden ir siempre que tengamos un sustituto eh se escucha un sonido raro en el micro es que es que estoy usando el micro el micro del mando de la Play es el micro que estoy usando porque el otro se me rompió y ahora mismo tengo unos cascos por ahí pero no son demasiado cómodos de momento vamos a tirar con esto me decís que más o menos se escucha bien voy a escucharlo yo un poco a ver vamos a escucharlo a ver espérate porque se me queda parado tío que tengo un internet que vaya tela a ver no se oye mucho bueno se escucha bien tu micro es decir por ahí si se escucha bien se escucha bien vale se ha ido la conexión de verdad se ha ido la conexión tío ¿cómo se va a ir la conexión si estoy en directo? oye ¿por qué estoy en directo y me dice que se me ha ido la conexión? eh de verdad completamente increíble eh mi internet es una maravilla bueno vamos a voy a intentar conectarme los servidores y si no pues empiezo ¿viste a los tres nominados a mejor jugador de Europa League? lo de Pogba es un insulto a los jugadores del Lyon y Ajax eh no los he visto la verdad no los he visto ¿por qué he estado jugando a FUT Champions antes de empezar el directo? eh la verdad es que no lo he visto a ver nominación y los premios de la Champions supongo que por aquí también estarán los de la Europa League a ver vamos a esperar un poco a ver si conecta y si no pues empezamos veo 15 personas 4 likes ¿esto qué es tío? a ver si dejáis algún que otro que otro like más ¿no? eh madre mía 6 jugadores del cuadro blanco apareciendo en la lista de 12 jugadores madre mía mejor portero Buffon-Noyero Black mejor defensa Bonucci-Marcelo Ramos mejor centrocampista Casemiro-Kroos-Modrich hay mucho donde elegir y mejor delantero Dybala-Messi-Cristiano no entiendo lo de Messi si el Barça ha llegado a cuartos en final Messi está ahí por nombre y el que diga que no pues es el Barça es la realidad tío bueno joder 9 likes vale gracias vamos a empezar ahora sí no se conecta a los servidores no entiendo muy bien por qué pero bueno da igual Chelsea Leicester vamos a comenzar Chelsea nos va a ganar lo sabéis ¿no? iros haciendo la idea de que nos van a ganar bueno y tienen a Guameyang el que le faltaba ya para correr ahí arriba pues gol de Hazard gol de Hazard empata Renato Sánchez bueno 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 ni tan mal saludo para Álvaro Oladera Serrano y por cierto también os tenía que decir a ver puede que tengamos un mercado movido o puede que no porque tenemos que comprar a jugadores que tenemos ahora mismo cedidos en el equipo ojo a eso William marca gol bueno ha marcado hace un rato y gana el Chelsea ¿vale? es lo que es lo que se veía venir saludos a Mircea como siempre como en cada directo ya eso es mítico ¿no? del canal saludos a Mircea a los directos tío y vale vamos a vamos a seguir no se conecta a los servidores no me hace gracia eso pero bueno aquí lo tenemos Rashford Wallace y Sark tres jugadores a los que se le acaba la cesión y a los que tengo que comprar sueldo ofrecido oye oye ¿esto qué es? oye ¿esto qué es? eh eh ¿qué es esto? saludo a Edgar 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 no te pases Edgar saludo a Cubsen01 Messi no fue el mayor goleador de la fase de grupos sí te lo has dicho de la fase de grupos lo importante son las eliminatorias tío no juegas eh 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 Diego Edgar uy uy pues no ha estado mal no ha estado mal Iván no ha estado mal esa jugada de bloquearlo o de silenciarlo ah lo ha silenciado bueno bien me parece bien ¿qué te parece el FIFA 18? me parece bien he subido un par de vídeos de información ya y seguiré subiendo a ver ¿qué pasa con esto? se bugueó a ver si bugueó ¿qué hago? le ofrezco un contrato de cero años de cero euros igual acepta las exigencias de jugador son cuatro años cero euros ¿quieres jugar gratis? le ofrezco el contrato ¿no? aprovecho el bug aprovecho el bug ¿verdad? sí me voy a abarcar un Willyrex aquí vamos a aprovechar el bug eh jugador de rotación sí, ¿no? sí, yo creo que sí vamos a aprovechar el bug ¿no? ojalá se bugueen también igual así ¡ay, ay! que se han bugueado los tres ¡ay, ay, ay! que se han bugueado los tres vamos a aprovechar el bug vamos a aprovechar el bug ¿te rechaza? no, no me digas eso bueno, lo vamos a intentar igualmente lo vamos a intentar igualmente si me rechaza pues me rechaza y si acepta pues pues aprovechamos el bug vale, pues de momento le mandamos eso y ahora veremos qué hacemos realmente con esos jugadores porque tiene pinta de que de que de que vamos a tener que pagarles el sueldo vale, vamos a avanzar avanzamos un día para hacerle el entrenamiento y después seguimos estamos a finales a finales, no a principios de diciembre cerca del mercado de invierno y tenemos que terminar la temporada en el directo de dos horas para arriba yo diría de dos horas para arriba creo yo bueno, no, no tanto no espero que tanto no sale y le vuelvo a poner pero hazlo a ver si saca su ETH ¿alguien sabe si sigue el bug de los millones en la hora 3 de los mercados de invierno? ¿qué bug de los millones en la hora 3 de los mercados de invierno? juegan por amor al fútbol sí, sí como dicen algunos algunos que juega Messi que juega por amor al fútbol increíble supercopa en Madrid o Barça hombre, yo evidentemente voy con el Madrid ¿que quién va a ganarla? pues el Madrid no ha dejado buenas sensaciones en pretemporada pero confío en que gane además el Barça ahora ha quedado debilitado con la marcha de Neymar ¿cuánto vas a tener para fichar? no lo sé me he adaptado bien a mi equipo este bug es increíble tío te dicen que se han adaptado bien a su equipo y ahora yo os pregunto a vosotros ¿cuál es su equipo? su equipo es mi equipo me están diciendo que se han adaptado bien a mi equipo y que por eso no quieren venir a mi equipo sé que os he podido odiar pero pero la realidad es esa tío que es una rayada importante a ver ¿cuánto pueden cobrar estos jugadores tío? es que no sé no sé 80.000 sinceramente no sé cuánto ponerles voy a ponerle 80.000 a Rashford por ejemplo a Wallace le vamos a poner 60 por ejemplo y y ahora veremos cuánto le ponemos a a Sar que no sé por qué no está aquí lo de Neymar es amor al dinero puede ser al Madrid cuando juega mal en pretemporada siempre goles la pregunta es ¿quién la sufrirá? y un poquito de Barça ¿quién la va a sufrir? pues esperemos que la sufran los dos ¿por qué no? a ver vamos a renovar a Bazover y tenemos partido de Europa League vale ahora veremos eso está yendo esto bugeado no me gusta nada el bug este ¿alguien sabe cómo se quita el bug este de los menús? a mí me interesaría saberlo vamos a poner esto por nombre que es Bazover con la B vale que quiere cobrar más a ver te voy a poner más pero vas a firmar un año más no te voy a renovar porque sí que podría pero no lo voy a hacer yo veo otro 3-2 del Barça de la Supercopa ¿estarás contento con el gol de Borja Mayor al MLS o al Stars? pues sí, sí la verdad es que sí fue un buen gol un gol ahí con un tiro de calidad bastante bueno saludo a Mircea como siempre Mircea ha salgado Mircea ha salgado a dos un grande rechazado no le interesa cambiar de residencia ya estamos con las mismas otra vez a Sarle vamos a poner lo mismo le vamos a poner 60.000 es lo que digo no sé cuánto pueden cobrar estos jugadores yo les pongo esto así a ojo a ojo ¿viste la excusa de Neymar? se fue al PSG por el reto deportivo y la motivación eso es mentira evidentemente yo pienso que se ha ido por esta sobra de Messi pero también cabe la posibilidad de que se haya ido por dinero no nos vamos a engañar Rashford cobra 50.000 según Show FIFA pero claro eso será Rashford cuando aparece que aparece con 76.5 si no me equivoco el Rashford que tenemos es de 81 entonces es un poco un poco más complicado eso eh molde estamos ya clasificados como primeros este partido da un poco igual vamos a mirar si tenemos partido de liga efectivamente tenemos partido con el West Ham así que vamos a ir con los suplentes yo creo que incluso con los suplentes somos capaces de ganar un equipo como el molde yo diría que sí saludo a Jorge Arturo o VV salúdame Solanzo y pues un saludo como digo vamos a ir con suplentes a este partido y yo espero que a ganar si no se gana pues da igual la verdad estamos ya clasificados como primeros el FIFA tiene un periodo de cadizucidad cuando se presenta el nuevo FIFA se presentan bugs que el resto del año no estaban puede ser joder somos 27 personas en directo muchísimas gracias a todos ya sabéis que podéis dejar un like si queréis más directos y vamos allá Borja ya ha marcado y Bailey Benzema no el Madrid debería fichar un buen 9 el Madrid debería fichar a Mbappé sinceramente tiene que venir Mbappé si viene Mbappé bien y si no viene Mbappé que no venga nadie es que yo creo que esa es la clave si no viene Mbappé que no venga nadie tenemos jugadores suficientes sí que es verdad que falta un 9 puro pero con tanto centrocampista yo creo que incluso Asensio puede jugar de falso 9 y todo va a hacer bien Asensio es un jugadorazo puede jugar en cualquier lado yo creo que lo pones de portero y las para las para haz más directos los haré los haré los haré se habla que United estaría dispuesto a poner 100 kilos por Bale ojalá pues ojalá ojalá y tanto que ojalá bueno yo es que el otro día vi la noticia en marca de que Zidane insistía a ver esto ya me estaba molestando que le pongo a estos jugadores tío esto ya me está molestando porque no sé cuánto ponerle a estos jugadores lo voy a poner 100 mil pero esto huele de lejos a bug a bug importante de mierda que que te jode tío porque está esto bugueado tío esto está maldita bugueado vamos a ponerle 90 esto está muy bugueado tío no me gusta esto nada se fue porque era la sombra de Messi y Neymar pues eso es lo que yo pienso eso es lo que quiero pensar lo de Bale como dije vi el otro día la noticia en marca la pasé por el grupo de colegas en whatsapp y puse por favor y las manos se están rezando tío ojalá ojalá se vaya tío no vale para nada tío es un jugador que no vale para nada yo he visto los partidos de pretemporada tío y es muy malo tío es que no hace nada es que es que de verdad es un jugador muy lamentable MAP 180 y sería suplente no si viene MAP se va Bale la noticia supuestamente la noticia es esa ¿no? si traen MAP tiene que salir MAP si sale MAP el MAP viene para ser titular estamos un décimo como estáis viendo no estamos bien en la liga deberíamos ganar algún partido y habrá que ver Asensio de equipo de médico del equipo marca goles pues sí Asensio es la clave y Asensio Asensio debe ser el futuro es el presente y el futuro Spectre se enfrenta las críticas ahora me tocará renovar con Inglaterra si es que quieren que renueve tío me siguen rechazando yo me estoy poniendo muy nervioso ¿qué le pongo? 100.000 no sé no sé cuánto ponerle no sé cuál es el problema contrato en vigor 7 meses tío ¿con quién tiene contrato en vigor 7 meses? ¿conmigo? es que no sé con quién tiene contrato en vigor 7 meses no tengo no tengo ni idea igual con su equipo pero eso no eso no solucionó nada porque ahora tendría que comprar esos jugadores por un por un precio mayor en fin partido con el West Ham vamos porque me están ralentizando los contratos esos tío que no sé qué hacer a ver decidme en comentarios tío que estás ahí poniendo un montón de cosas decidme qué hago con estos jugadores qué puedo hacer marca mares de penalti y empezamos ganando el West Ham vale a ver si ganamos el West Ham tío por lo menos Musa marca el 2 a 0 Musa que va a salir Futi esta tarde ¿no? esta tarde va a salir Futi si no me equivoco y 2 a 0 2 a 0 estamos ganando parece que vamos a ganar ¿vas a fichar al cocielo? no lo sé depende del precio que tenga del presupuesto que tengamos y de y de lo que pase con estos tres jugadores tío son tres jugadores ahora mismo claves en el equipo y que no no están tío no están no quieren aceptar los contratos están bugueados mares ha hecho un hat-trick ha hecho un doblete de penalti pero bueno ha metido otros goles ¿no? hat-trick los penaltis hay que meterlos ¿no? séptimos nos hemos colocado joder hemos subido 4 puestos con un partido un mensaje a ver ¿será otro contrato? tío en serio yo me estoy poniendo muy nervioso ¿qué hago con esto? todos 150.000 si no me hace se aceptan bien Benzema ya ha marcado más goles que Benzema Benzema tiene suerte de tener los 80 millones o algo así no sé yo el problema no lo veo yo el problema hago directo diario pasándome juego deja Marcus Rashford y Fischer Casper Dolber no lo veo yo prefiero a Rashford tío que ya lo teníamos en el equipo prefiero quedármelo prefiero quedármelo prefiero quedármelo tío es que me lo están rechazando todo mira última oferta 200.000 Rashford si me rechazas 200.000 te vas a ir a tu casa tío es que esto se ha bugueado tío esto se ha roto esto se ha roto el juego este es una mierda y está muy bugueado tiene muchísimos bugs y pasa esto pasa esto tío se le acaba voy a ejercer la opción de compra y pasa esto entre paréntesis pasa sale mal es que vaya tela es que vaya tela 150 te pongo la última última oferta por todos ellos a Rashford le he puesto 200.000 a estos 250.000 si no aceptan esto están rotos no van a venir al equipo y ya está para el próximo partido no sé si vas a jugar a Rashford porque a lo mejor te vas el equipo no lo sé el Norwich vale tenemos tiempo hasta el siguiente partido así que los titulares si están bien que deberían si están bien que lo están van a jugar contra el Norwich City ya pero Benzema ha marcado prácticamente en liga los mismos goles que Alcacer joder ahora ha marcado más que Alcacer tío vaya tela hacía mucho que no se caía los directos hacía bastante que no se caía los directos a ver a ver a ver a ver a ver este no es esto no es esto no es esto no es esto no es otra vez creo a ver espérate es el mismo directo a ver no lo tengo muy claro no 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 en la vida no este es otro directo tío porque no porque no encuentro el nuevo directo ahora joder vale ya lo tengo aquí eh 7.2 si 7.2 un saludo ya tenéis ahí el directo vale tenéis el directo por ahí ya bueno estáis viendo que he perdido con el Norwich increíble en Youtube sale que tienes dos si este es el bueno si sé que sale que tengo dos está bugeadísimo esto tío está muy roto está muy roto voy a ver si puedo parar el otro voy a ver si puedo parar el otro creo que sí o creo que se ha parado o no sé vale este es el bueno un momento un momento un momento si este es el bueno este tiene que ser el otro vale este se debería de tener de tener emisión tío vale este se ha detenido y ahora en principio solo hay un directo abierto creo que sí creo que solo hay ahora mismo un directo digamos eh 14 personas vale si podéis dejar los likes que habéis dejado antes pues lo agradecería bastante en fin hace mucho tiempo que no se caían los directos pero hoy la conexión estaba chunga sinceramente bueno aquí estáis viendo que he perdido con el Norwich he perdido con el Norwich Norwich un gran equipo el Norwich wow increíble increíble el Norwich City bueno vamos a vamos a seguir vamos a seguir y tengo cosillas que comentar vale el domingo no de hecho antes antes el domingo hoy en principio voy a subir el último episodio del camino va a ser mañana porque hoy voy a hacer el directo hoy tenía un partido y como me han suspendido el partido pues he aprovechado para hacer el directo hoy y como digo el el final del camino lo tendréis mañana sábado y el domingo el domingo tendréis eh nueva serie en el canal serie de fútbol manager y serie que vamos a seguir venga me he conectado ya a los servidores espero que no se vuelva a caer vamos a esperar a ver si vais entrando y todo eso Inglaterra me manda la oferta de renovación así que el mundial lo jugaremos con Inglaterra en el último episodio que será el martes y a Rashford le decepciona no está desde el inicio Rashford si estás bugueado que crees que te diga compañero si estás bugueado si es que estás rotísimo tío estás rotísimo a ver siguen rechazándonos voy a dejarlos aquí está bugueado vale está bugueado no me renuevan con ninguna oferta eh no me renuevan no no me firman porque ahora mismo no son propiedad del equipo vamos a mirar un momento a ver cuánto tiempo le queda de cesión le queda de cesión hasta diciembre no lo sé pero seguramente sí no lo pone pero sí tiene toda la pinta pues pues nada no podemos hacer nada no podemos hacer nada pues se irán se irán ponle prima por gol yo creo que no no va a solucionar nada eso eh no entraré más a sal porque si no lo puedes comprar te va a salir más caro después pues eso eso es verdad ahora lo quitaré ahora lo quitaré partido contra el United en Liga vamos allá vamos con el equipo titular y a ver qué tal sale me vuelve a ir mal pues en principio creo que ahora va bien ¿no? decídmelo a los demás pero yo creo que ahora va bien eh ponle prima por gol no creo que solucione nada se puede intentar pero no sé yo lo voy a poner ahora ¿vale? pero no creo que vaya a solucionar nada marca Pereira en serio tío empata Musa Musa es un grande Musa es un grande tío tiene que empatar uno a uno de momento uno a uno de momento estamos en casa tío tenemos que aprovechar eso marca Musa un doblete tío claro que sí y el hat trick de Musa ya sería esto no marca Pogba marca el jugador que cuesta 105 millones de euros y ya está dos a dos pues podríamos haber ganado pero no parece que sí pero no no pasa nada no no pasa nada décimos tío es que están muy pegados los equipos en la Premier ¿no? están demasiado pegados creo a ver vamos a quitar a Sar vamos a poner a ¿a quién puedo poner? pues podríamos poner ¿tengo algún central en la cantera? no pues vamos a entrenar a un defensa a un lateral este mismo Pablo Vázquez que igual puede jugar de central no lo sé ya lo veremos simular todo y seguimos queda mucho queda mucho vale queda mucho parece que la gente no se ha enterado de que he empezado otra vez el directo no sé cómo anunciarlo la verdad bueno ya veré ya después haré haré un mix y juntaré todas las partes del directo que espero que solo sean dos vale espero que solo sean dos partido contra Watford vamos el equipo está el equipo está como para jugar ahora suplentes es vuestro momento de hacer algo puedo hacer una petición no King 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 es un jugador muy malo es un jugador que ya va transferible yo creo que desde el principio y no llegan ofertas no llegan ofertas y si no llegan ofertas no puede salir en fin King algún día te irás el equipo no sé cuándo pero espero que sea pronto como decía antes el domingo empezaremos una serie de Football Manager una serie que tenía muchas ganas de hacer y que yo creo que va a ser muy buena espero que os guste mucho y vais a poder participar muy activamente jugar ese mundial si lo he dicho antes vamos a jugar el mundial con Inglaterra el próximo martes final de la serie con ese mundial con Inglaterra a ver a donde llegamos con la selección inglesa de momento no es que llevemos no es que llevemos un balance positivo he jugado cuatro mundiales y no he ganado ninguna igual con Inglaterra llega nuestro momento ha marcado volevas para Watford y empata Luis Hernández en el 86 para llevarnos al menos un punto algo es algo Josef Martínez fíchalo ¿quién es Josef Martínez? tío no sé quién es aprovecha su oportunidad y aprueba habrá salido desde el banquillo porque yo sacarlo no lo he sacado se ha lesionado dos días gracias por la oportunidad muy bien a ver vamos a hacer lo de la prima por goles le vamos a vender 200.000 le vamos a poner prima por goles y venga venga vamos así no creo que vaya a renovar porque parece que está roto parece que se ha roto el juego tiene algún problema no sé cuál cuál es el problema es un bug seguramente pero es que no es la primera vez que me ocurre es el problema no es la primera vez que me ocurre ¿ya convocaste a los jugadores de Inglaterra? creo que aún no nada que sigue con las mismas que se ha adaptado bien a su equipo pero que no se quiere ir es que es que esto es una tontería tío se ha adaptado bien a su equipo su equipo ahora mismo es el mío quiere decir que se ha adaptado bien a mi equipo entonces me está rechazando una feta para venir a mi equipo porque se ha acostumbrado a jugar en mi equipo ¿cómo os quedáis? bien ¿verdad? no sé si os habréis enterado porque he hecho la tontería de decirlo todo rápido pero vaya yo creo que se ha entendido perfectamente ¿no? está bugueado y ya está esa es la conclusión ¿no? así rápida ¿quién es Watson? tío que me está pidiendo cobrar más he borrado mensaje ¿verdad? siempre los borro ¿puedo mirarlo aquí en directo? sí ¿puedo mirarlo aquí en directo? ah no 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 joder que es un juvenil ya me estaba extrañando a mí estaba diciendo ¿quién es Watson? este es Watson Marcus Watson pues venga sube al primer equipo eh sabéis que podéis dejar un like ¿vale? ya lo sabéis si queréis más directos y todo eso tendré en cuenta también el apoyo y los likes y todo eso del anterior directo había más gente pero bueno aquí podemos seguir sumando ¿por qué no? nos vamos a acercar al mercado de invierno mercado de invierno en el que vamos a tener que fichar tres jugadores obligatorios tres jugadores obligatorios y evidentemente no van a poder ser los tres jugadores que teníamos cedidos porque ahora son más caros del precio de compra que teníamos anteriormente Juan Torres quiere subir también se van a poner pesados ahora los jugadores de la cantera ¿eh? se van a poner pesados Juan Torres ¿quién eres? este MCO español tiene buen potencial pero tiene una media bastante baja lo que pasa es que él no quiere aceptarla por la duración del contrato tienes que esperar a que termine el contrato de vigor ¿pero cómo es? ¿pero qué contrato de vigor? a ver el contrato en vigor ese no sé de qué es exactamente yo creo que será el contrato que tiene aún con su club ¿no? es decir Rashford con el United Wallace con con el equipo que esté y Sar con el con el Niza ¿no? no sé muy bien no sé muy bien la verdad no sé muy bien Leister Everton vamos allá Joseph Martinez es de C y es casi igual que Rashford pues no sé ¿qué le queda en su equipo? eso me gustaría saber pero a ver a ver a ver yo creo que no lo estáis entendiendo lo que tengo es una opción de compra ¿vale? tenía una opción de compra cuando se le acabase cuando se le acabase la cesión como la vida real ocurre ¿no? lo que pasa es que la opción de compra es en este mercado de invierno y no en el mercado de verano porque yo a estos jugadores los cogí y cedidos en en invierno entonces ahora antes de que empiece el mercado tengo que comprar a esos jugadores no lo sé a lo mejor tengo que esperar a que empiece el mercado tengo que esperar el día 1 de diciembre de enero no lo sé pero vaya pinta que está bogeado y que no se puede hacer nada sí es lo que pinta vamos a ver vamos a ver que tal pero pinta mal pinta mal más que sube 62 de media pues muy bien ¿qué quieres que te diga? pues muy bien eh ¿qué más? ¿qué más? el arsenal ahora el arsenal y el mercado que empieza ¿esto qué es? ala 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 tenía que comprar a los jugadores tío tenía que comprar a los jugadores antes de que empezase el mercado porque si no los jugadores los equipos lo recuperaban y veis como team name ABBR15262143 ha recuperado a su jugador veis tío había que había que fichar a los jugadores antes de que empezase el mercado había que fichar a los jugadores antes de que empezase el mercado pero no me he dejado de fichar a los jugadores porque estaba bogeado ¿al final qué ha pasado? pues que se han salido con la suya o no espérate dicen que han recuperado a los jugadores pero los jugadores siguen aquí oye dicen que han recuperado al jugador pero el jugador sigue aquí uy 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 vamos a intentarlo una última vez y da igual tío si es que si es que está bogeado está bogeado está mal hecho tío está mal hecho tío ponen esto de la cesión con opción de compra para que esté mal hecho es que para esto no ponga ahí nada un saludo a Jorge Armando Villanueva que me perdí te has perdido un poco te has perdido un poco un poco del directo pero vaya que lo importante es que estos jugadores estaban cedidos en el equipo con opción de compra y no no se puede comprar no se puede comprar está bogeado y ahora me acaban de decir que van a recuperar a esos jugadores no sé si los ha recuperado ya no igual la sigue ahí pero los van a recuperar ahora en cuanto llegue al 1 de enero ¿verdad? no lo sé está esto bastante roto tío juegan partidos sí como tenemos pocas cosas que hacer en este directo cesión del jugador llegada a su fin cesión del jugador llegada a su fin cesión del jugador llegada a su fin pues lo que decía era lo que yo decía acaba de firmar un nuevo contrato con el club ha firmado un contrato por 5 años con el club con el H aunque así vamos a intentar ficharlo 20 millones vamos a ofrecer tenemos 40 y algo para fichar no tenemos mucho y acabamos de perder a 3 jugadores titulares titulares no importantes 3 jugadores que jugaban en el equipo y que iban a tener su importancia ¿veis? este también ha firmado por 5 años a lo mejor ese es el problema ¿no? que han renovado con sus equipos y por eso no me he dejado de ficharlos a mi no lo sé no lo sé pero es una posibilidad vamos a hacer ofretas por los 3 y veremos que pasa ficha pelea y maradona vale vale lo que pasa es que tiene 7 meses claro si tiene 7 meses y en cuanto entra en el día 1 de enero le quedan 6 pero es que eso está bugueado claro es que ese es el problema que tiene 7 meses pero realmente no tiene 7 meses realmente tiene un mes es lo que le quedaba de hecho no le quedaba ni un mes le quedaban días para terminar el contrato conmigo en forma de cesión y ese ha sido el problema tío ¿tiene futuro Cedricer? sí Fernandinho bueno Fernandinho es discutible 15 va venga fuera para una oferta que llega por este jugador no me la voy a pensar fuera ya lo quiero fuera ya fíchame a mí vale también te voy a fichar a ti a Pelé a Maradona y a los que haga falta partido con el Arsenal a ver porque ahora mismo hemos perdido jugadores vamos a ver que alineación hacemos a Martey se ha puesto aquí pero a Martey no vamos a poner a Jagielka es que tenemos que poner a Jagielka con Hood vale a ver en realidad tenemos dos centrales para sustituir y arriba arriba tiramos de Borja vale en principio hemos sustituido las carencias pero bueno enviarás el FIFA 18 de salida y subirás el camino para tener más visitas te lo pasarás de seguido el FIFA 18 de salida sí evidentemente y lo del camino pues intentaré intentaré hacerlo sí intentaré hacerlo este año no lo he hecho pero el año que viene sí que me gustaría tenemos este partido después contra el Wolves en casa en la Copa vamos con titulares ahora vamos con titulares ahora porque vamos bastante mal en la liga hemos acabado la primera vuelta no bueno no es una buena posición Leiter Arsenal vamos allá hazme caso Josef Martínez y Salomón Rondón voy a intentar fichar a los que ya tengo mira a ver 6 jugadores que acaban contrato pero eso ya sería para la tercera temporada y tercera temporada no va a haber ¿quién es tu jugador favorito? creo que lo de juego sobra Musa marca segundo gol estamos ganando al Arsenal ojo ojo 10 minutos 5 3 2 1 pues ya está pues ya está ganamos al Arsenal 27 espectadores 8 likes 28 8 likes ¿esto qué es? ¿esto qué es? tío dejad likes hombre dejad likes tío si queréis más directos ¿qué es lo que decía? jugador favorito es complicado decir uno no tengo no tengo un jugador favorito yo creo no no te puedo decir ninguno quizás te podría decir Modric parece un grandísimo jugador pero tanto como mi favorito pues no sé qué decirte hola un saludo a Alfonso PF soy yo o en todos los modos carrera tienes a Borja no no en todos los modos carrera tengo a Borja mirad este jugador lo que cobra 46.500 cobrado a la Lachi me estaba rechazando ofertas de 150.000 estaba bugueado simplemente estaba bugueado tío si no me ha si no ha renovado es porque si no lo he fichado es porque el juego no me he dejado pero ahora sí que me lo voy a poder traer por 20 millones que no es demasiado y veis que cobra poco así que perdemos evidentemente pero no perdemos tanto ¿vale? como podríamos haber perdido me saludas un saludo a José Zan se puede ver los jugadores que acaban con la red global de traspasos ya pero es lo que he dicho que no voy a jugar una tercera temporada no tengo interés en fichar jugadores para esa tercera temporada podría hacerlo sí pero no hay prisa vamos a centrarnos en esta que suficiente queda y suficiente tenemos que hacer aún vale han aceptado los tres equipos las ofertas por los tres jugadores así que vamos a poder recuperar a esos jugadores que habíamos perdido para el equipo entonces ¿qué podemos hacer? pues podemos poner a vender los jugadores que sobraban que de hecho ya seguramente estaban transferibles a ver Marez rechaza el contrato de Marez pasamos ya Marez se va a quedar y ya está y después los jugadores estos de la cantera que acabo de subir vamos a ponerlos cedibles a ver si salen ¿y qué más podemos hacer? pues podemos coger a Huth ponerlo transferible que debería estarlo ya podemos coger a Yagielka que creo que ya estará transferible ¿no? Yagielka no está transferible pues ahora sí Fernandinho podríamos ponerlo transferible a Fernandinho e intentar fichar a Cocielo como decíais antes y en principio nada más esto es tan cedible es una temporada vale vale Watson Watson está de una temporada pero ¿por qué? no tendrá suficiente contrato como para cederlo dos Roque Mesa también está transferible a ver si a ver si me llegan ofertas por Fernandinho y Roque Mesa y podemos fichar jugadores mejores Cocielo por ejemplo o lo que sea ¿te va a faltar dinero? sí 25 y 20 son 45 y 12 57 y tengo 42 sí me va a faltar dinero sí no sé oferta por Sturridge no Sturridge no sale a ver 70 millones y sale vale 70 millones y sale menos de 70 millones no lo veo saliendo del equipo te dejo mis likes cracks pues yo te dejo el bloqueo te dejo el bloqueo y te denuncio si puede ser pues también pues también ¿no? también ¿no? ¿por qué no? Patrick Morris venga vamos a subir la primer equipo tío cuando sube uno quieren subir todos es increíble Patrick Morris a ver ¿dónde te metes? ¿dónde te metes? Patrick Morris ¿dónde está Patrick Morris? oye ¿me están vacilando o qué? ahí no había ningún Patrick Morris tío o yo he mirado mal el mensaje o o no sé a ver Patrick Morris sí estoy mirando lo repetido de directo ¿qué ha pasado con ese jugador tío? desaparecido bueno no lo sé vamos contra el Wolves vamos al partido jugamos como local encontré un equipo que es inferior ¿vale? es inferior y tenemos a Borja Borja lo puede hacer todo Borja Borja lo va a hacer todo lo puede y lo va a hacer todo a lo mejor no a lo mejor me estoy confundiendo pero marca DreamWalter vale bien me da igual el que marque realmente lo importante es ganar el partido véndelo por 90 que te lo pagan se lo paga 90 por por Sturridge ¿no? pide prestado a la directiva dinero eso no se puede hacer este año ojalá cuando un jueven lente dice eso es que digamos que recibe contrato se va sin posibilidad de que subas al primer equipo no me he fijado en lo que ha dicho me ha dicho que se ha ido pensaba que me había dicho que quería subir bueno 2 a 0 hemos ganado con goles de DreamWater y Fernandinho Fernandinho y vamos a seguir Wilson Huge Wilson está Huge Wilson y después hay otro que se llama Patrick no se que Patrick Cook yo no se si he leído el mensaje mal o que pero yo creo que me estaba diciendo que el jugador estaba ahí en el equipo y que quería subir al primer equipo creo que me estaba diciendo eso igual me he colado igual me he colado puede ser estoy mirando para entrenar a alguien vamos a entrenar a Cook Patrick Cook y venga seguimos que te parece Marez para Roma me parece un buen fichaje la verdad un día deberías de subir GTA V y jugar contra los subs lo he pensado pero es que no hace mucho que no juego GTA busca Jairo Ridwall sé quién es pero no yo creo que vamos a quedarnos con a ver si es que vamos a intentar fichar a estos 3 jugadores y ni siquiera tenemos para hacerlo así que vamos a ir con la calma Wallace Wallace lo tenemos ya disponible a Wallace lo vamos a fichar vale y después entre Rashford y Sarah ahora veremos a quién fichamos de hecho creo que no puedo fichar a Rashford igual sí eh porque tengo tengo bastante presupuesto salarial a ver si ajustamos eso si ajustamos esto igual nos llega para para los dos no sé pero para Rashford seguro vale para Rashford nos llega seguro para Sarah evidentemente también así que ahora veremos pero vaya que digo que no hace falta un delantero tan potente porque tenemos a Borja y lo digo en serio tenemos a Borja tío tiene 78 de media no hace falta Rashford es más necesario Sarah que Rashford te lo digo porque te sale más barato que los que tienes entre comillas da igual yo ya quiero seguir con estos jugadores es que son los jugadores que hemos tenido durante una temporada entera vamos a tenerlos ya hasta el final de la serie ¿no? vale pues en principio vamos a seguir avanzando seguimos en enero eh soñó casi las 6 tío esto iba para largo eh yo he dicho que iba para largo Chaudhuri venga cesión por dos años venga fuera uno menos podría ser una oferta por Hood por Jagielka pero no no son ofertas por jugadores para que salgan accedidos a ver a ver Sar o Rashford yo creo que ya lo he dicho Rashford es menos necesario Rashford es menos necesario fichamos a Sar y a ver si vendemos a Jagielka y a Hood fichamos a Rashford ¿vale? va va una cosa detrás de la otra pero hasta que llegue ese momento pues tenemos que aguantarnos con lo que tenemos Sar por aquí Jagielka no sé qué hace aquí vamos a quitarlo y en principio a ver podríamos poner algún canterano sí de hecho voy a quitar a Musa de Mares que no sé qué hacen ahí que después se cansan para los partidos buenos tío vale listo esto a Roque Mesa pero si los vendemos hay que tener claro un sustituto si los vendemos hay que tener un sustituto antes de antes de oficializar la venta digamos Íñigo Martínez se va al Barça a ver oficial no es la verdad tiene interés sí tiene interés pero puede que no ocurra a ver me están ofreciendo 58 yo creo que vamos a insistir con 70 vamos a insistir se fue por 35 kilos pero a ver qué pasa que es oficial o algo ¿de qué estáis hablando? ¿estáis hablando del fichaje de Íñigo Martínez o qué? no sé de qué estáis hablando la verdad he visto de poner a tus descartes para pillarlos como mis descartes he visto de poner a tus descartes para pillar ah vale para meterlos en la operación dices no creo que hubiese funcionado porque vaya porque a ningún equipo le interesaría fichar a tener a Javier que hago a Houth ¿no? son dos centrales ya muy viejos es que no servirían para nada yo creo que no no les interesaría a nadie sí, sí 35 por Íñigo 35 que supongo que será la cláusula ¿no? que tiene pues no sé ahora el Barça va a tener demasiados centrales ¿no? Piqueo, un Titi Íñigo Martínez Mastelano va a tener a Marlon también Mastelano igual lo pasan al medio ¿no? no lo sé o lo venden o veo que sé lo que van a hacer con él Sander Leicester marca Martey vale empata Bananjol y yo creo que vamos a ir pasando los partidos rápidos ¿vale? vamos a pasar rápidos los partidos que se decidan rápido sí suena suena raro pero es así ¿vale? los partidos que se decidan pronto ¿no? que que a los 20 minutos o que a los 20 minutos o así vayan 2 a 0 los pasamos ¿vale? 1-2 ganamos con ese gol de Marec en el 87 y seguimos continuamos a ver qué tal continuamos a la Premier Mati y Vermaelen están fuera solo tienen a Piqué Masterano y un Titi Piqué Masterano, un Titi y Marlon recuerdo a Marlon nos hemos colocado cuartos no lo sé estábamos en la mierda y ahora de repente estamos cuartos están muy cerca los equipos unos de otros aquí en la Premier demasiado cerca demasiado cerca no cerca debería poner a Sara a entrenar otra vez quizás sí quizás sí o sea que el Barça no va a tener 222 millones más sino 196 eh no en principio la prima la prima al padre de Neymar no se la van a pagar hombre oferta por Jagielka vale vale hostias tanto ha bajado Jagielka tío es que Jagielka ha llevado una temporada transferible pero como no llegan ofertas yo voy a aceptar esto ¿vale? igual puedo pedir más sí pues igual sí no lo sé pero no paso 58 y medio vamos a insistir con 70 vamos a bajar medio millón a ver si el Arsenal se lo piensa y con 70 millones podríamos fichar un delantero mejor que Sturridge ya os lo digo eh Rashford seguimos sin tener ahora mismo para pagarlo ¿verdad? pues nada seguir esperando Neymar se fue de Barcelona oye de verdad no te has enterado joder te estoy viendo mientras como pues Yuri a ver si le echas un ojo al Skype tío a ver si le echas un ojo me está preparando cosas interesantes Yuri eh para la serie nueva recién llego de la escuela vale 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 no te presiono no te presiono pero es que es que no llegamos bien los horarios tío no no me no me acostumbro tío no me acostumbro a los horarios igual me lo tienes que poner me tienes que decir eh a qué hora sales y todo eso y yo ajustarme para saber cuándo estás disponible y cuándo no en fin eh lo que digo Yuri me está preparando cosas interesantes vale es mi editor ya lo sabéis y si no pues os enteréis ahora y ahí lo tenéis para para lo que sea está dispuesto a hacer miniaturas a otras personas que tengan interés pedimos a Wolburgo lo mismo que hemos pedido al Arsenal ya se fue Neymar si se fue ayer joder te enteras ahora si 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 claro lo han presentado hoy hostias que lo han pagado hostias bombazo oh Sturridge por 70 millones bueno 69 y medio 70 eh busquemos un delantero vale ficha como posible recambio de mesa Rayoya del Celta vale ahora buscamos recambios vale voy a ir buscando a Radoya y en lo que busco a Radoya supongo que llegará al directo esto esta información este bombazo y podremos ir podréis ir pensando ya en un sustituto de Sturridge no me entero de nada a Neymar lo han presentado hoy o vives en una cueva o eres troll pues yo creo que si eh yo opto por la segunda yo opto porque nos está vacilando Jorge Jorge Armando hoy han presentado a Neymar ayer hicieron oficial su fichaje y hoy lo han presentado no sé si nos estás vacilando aquí a todos o vives en una cueva eh a ver ficha tu Rashford y Sar Sar está fichado ya solo queda Rashford eh Bacambu joder Bacambu no sé yo eh como está para a ver vamos a intentar fichar algo similar a Sturridge ¿no? un jugador con 84 de media por lo menos Bacambu tiene 83 vamos a intentar que sea un poquito mejor Mbappé Mbappé no tiene nivel Mbappé no Mbappé después de la actualización de invierno servía un poco pero antes de esa actualización es un poco un poco bastante malo Divalo en Barcelona ojalá no no yo no quiero yo no quiero ver a Divalo en Barcelona yo no quiero verlo eh a ver vamos a meternos en preselección a ver si tengo algo y vais diciendo Lukaku voy a por él Lukaku puede ser una opción la casette se nos iría ¿verdad? la casette yo creo que se nos iría de precio Belotti Belotti no sé qué medida va a tener pero igual es interesante Diego Costa Lukaku Belotti vale vamos a ir buscando voy a buscar a Belotti que me parece un jugador interesante no lo he tenido nunca y por qué no podría ser un buen fichaje Andrea Belotti 24 años y no sabemos la media esto de no saber la media huele mal huele mal pero bueno voy a buscar también a Costa Diego Costa me parece un buen delantero y por qué no 29 años 86 y media 86 y media pero tiene 29 años ¿no? es el hecho de ese de tener esa edad ahora lo vemos Akeche a ver Akeche no se escribe así ¿verdad? se escribe con X Akeche se me di tío vamos a ojearlo pero Akeche pone aquí que se me di Firmino Firmino nos delantero-centro es segundo delantero puede jugar de delantero-centro pero no no me no me mola Icardi Mauro Icardi voy a poner Icardi Lukaku y ya está ¿vale? Icardi que está en el Atlético de Madrid 85 de media 24 años y Lukaku el último ¿vale? vale hemos añadido unos cuantos jugadores aquí a la preselección no puedo hacer ofertas aún porque no nos ha llegado el dinero de Sturridge pero ahora lo veremos si pues hay una guerra entre Madrid y Barça por Dembélé supongo que acabará en un club diferente cada uno no yo supongo que yo espero espero que que acabe espero que acabe en papel en Madrid y Ecuador vendido Jagielka 2 millones y el el Wolfsburgo el Wolfsburgo de momento está pagando bien ojo cuidado a ver si Sturridge parece que se lo está pensando Sturridge parece que se lo está pensando busca a Dembélé a Ousmane o a Musa es que a Musa Dembélé no lo veo yo lo veo con muy poca media para jugar aquí jugador vendido vale tiene pinta de que es Sturridge ¿verdad? sí ha traspasado a un jugador ha traspasado a un jugador pensaba que iba a poner ha traspasado a un jugador top o a uno de los mejores del equipo o algo así pero no vale pues vamos a ir tirando vamos a ir tirando ofertas Lukaku es el que va más alejado con 87 de media lo veo demasiado caro también veo demasiado caro a la cassette pero por los demás sí que podríamos intentarlo Icardi 60 millones venga 60 millones vamos a intentar pagar por él vale vamos a intentar que no pidan mucho más Costa nos vale porque tiene 29 años sí pero queda media temporada tampoco nos hace falta nada mucho mejor ¿cuánto puede costar Costa? 40 millones les vamos a ofrecer vamos a mirar más mira Gabriel brasileño yo creo que ya con lo que tenemos es suficiente no quiero alargar mucho más el directo vamos a hacer ofertas por los que tenemos aquí y ya está vale yo creo que en principio nadie más porque Ceballos la cassette lo veo demasiado caro Lukaku también además Lukaku está en United no lo van a vender igual la cassette sí igual la cassette sí pero a Lukaku no creo que nos lo vayan a vender Morata no voy a fichar a Morata Morata lo tengo en el Madrid yo voy a Guillermo media hora poniendo Morata pero que no voy a fichar a Morata hombre que Morata lo tengo en el Madrid vale pues ya está partido contra Leverton vamos allá Vardy va a tener que jugar de delantero pues nada que juegue Vardy de delantero ya me ha hecho el problema Muller please Muller Muller es un delantero que no tiene odio este año no lo veo no lo veo Morata juega bien o mal Morata juega bien pero yo no lo veo a Morata para delantero titular del Madrid sinceramente eh que igual que igual después podría haber jugado delantero del Madrid y lo habría hecho bien no lo sé pero yo no lo veía yo no lo veía para delantero titular ha marcado Williams estamos ganando y vamos a ganar porque Deulofeu ha fallado en penalti grande Deulofeu y ahí lo tenemos tío ahí lo tenemos 0-1 ganamos a Leverton buen partido sin duda buen partido sin duda partido de copa ahora que tenemos vamos a hacer este entrenamiento voy a poner a Sar que se me ha olvidado y vamos a ver el tema de los de los delanteros a ver que podemos fichar Sar no sale como como prometedor pues nada pues si no sales como prometedor no te voy a entrenar máquina voy a dejar el que estaba y ya está simular todo Harry Kane no no vamos a no voy a buscar a nadie más vale no voy a buscar a nadie más Jiménez 64 de media dejad de ponerme delanteros porque no los voy a buscar no por nada a ver no tengo ningún problema pues sí tengo un problema que llevo ya prácticamente una hora y estamos todavía en el mercado de invierno quiero ir un poco más rápido ¿vale? por eso no voy a buscar más jugadores no por otra cosa Diñe no, no Diñe se va a quedar ha subido a 82 de media quizá deberíamos haberlo vendido no lo sé Borja es un grande tío cree que ese es un sustituto perfecto para Sturridge el sustituto alguien tiene que haber en Madrid no puede tener solo un 9 a ver han aceptado todas las ofertas menos el Lyon que pide demasiado Velotti 30 millones pues igual Velotti mejor que Rashford igual Velotti mejor que Rashford no lo sé de momento le mandamos la oferta no sé qué media tiene Velotti ¿alguien sabe la media de Velotti? ¿o se la puede imaginar? estamos en el mercado de invierno de la segunda temporada no sé cuánto no sé cuánto puede tener Costa Costa sería la hostia 86 de media yo creo que Costa es el indicado y después tenemos a Icardi que es un poco más joven es otra opción es otra opción a Icardi también para FIFA 18 Tottenham vs United pues sí Velotti escojo 79 aunque lo pongas una vez es suficiente 80 84 máximo 83 más o menos pues hay que ver a ver aquí tenemos a los 3 hostia Costa Costa no veas lo que cobra ¿no? joder a ver Costa está muy contento cobra mucho sí que es verdad que nos va a costar 20 millones menos que Icardi así que venga lo dejo ahí en comentarios ¿qué queréis? Costa o Icardi 1 o 2 poned en comentarios 1 o 2 1 Costa 2 Icardi Velotti ya es otra cosa 1 Costa 2 Icardi 1 Costa 2 Icardi 1 Costa 2 Icardi rápido en comentarios de momento vamos a ir al partido este de copa vamos con los suplentes y venga mientras me vayáis diciendo eso 1 o 2 1 o 2 1 o 2 en comentarios 1 o 2 en comentarios vale 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 1 o 2 1 o 2 a ver pero ponedme solo un comentario por persona eh que no soy tonto vale 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 una encuesta. Vamos a hacer una encuesta porque lo veo muy igualado, en serio. Vamos a hacer una encuesta en un momento. Delantero, titular, Leicester. Ahí lo tenemos. Opción 1, Costa, 86, 29 años. Opción 2, Icardi, 85, 24 años. Vale, vamos a hablar al partido este y lo que tenéis que hacer ahora, un momento, lo que tenéis que hacer ahora, seguid esperando un momento, lo que tenéis que hacer ahora es actualizar el directo. A ver, ¿qué acabo de hacer? Ah, vale, sí, sí, sí. Joder, aquí. Vale, quitamos todo esto y ahí tenéis la encuesta ya para votar. Eh, actualizado el directo. Actualizado el directo y podréis ver la encuesta, podréis votar en la encuesta y veremos a quién fichamos. 3 a 0 vamos ganando, han expulsado a Roque Mesa y han marcado Baldy, Albritton y Drinkwater. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo está la encuesta. Yo no voy a votar por nadie, ¿vale? La tenéis ya en la descripción, podéis ir votando ya. Vale. Somos 27 personas, en cuanto lleguemos a 27 votaciones, o a 25 más o menos, pues elegiré. Vale, va igualado, va igualado al máximo. Va igualado al máximo. No voy a mirarlo mucho, voy a mirar comentarios. Y ahora veremos. Yo creo Icardi porque Costa te va a acabar, te va, te va a abacar porque cuando se mueran se hacen malos partidos los jugadores. Eh, no sé. Todos a votar por Icardi que Costa nos ayuda a España. A ver, 12 votos y está ganando Icardi. 12 votos y está ganando Icardi. A ver, oferta de traspaso por Amartey, por Huth. Vale, Amartey en principio... No, Amartey no va a salir, ¿vale? Porque quiero que salga Roque Mesa o que salga Fernandinho. Amartey tiene 23 años, no quiero que salga. Pero Huth, sí, vamos a aceptar esto. Está muy descontento, pues vete ya a esos tantos. Y 4 millones que nos vienen bien, supongo. Vale. Seguimos esperando la media de Belotti, que todavía no conocemos. Y no voy a avanzar más porque si no los contratos creo que se van a rechazar. Y no lo quiero. Vale. Eh, 8-5 está esto. 8-5 está esto. Un saludo a Pablo. Costa va a empezar a bajar de media. A Keche juega también de MC. No sé a qué viene eso ahora, pero bueno. Votar por Icardi y Pixa para todos paga el jefe. Yo no, yo no, yo no, es imposible. Es literalmente imposible. Nada, Icardi ha ganado. Icardi ha ganado, así que Icardi va a ser el fichaje. ¿Quién es mejor? Yo venía fichado a Costa, ¿eh? Porque Costa cobra más. Pero son 20 millones menos. Y tiene más media. Y lo que queremos es un efecto inmediato, pero bueno. Un saludo a Breguan Rodríguez. Enseño al equipo, ahora lo enseño. Y sintiéndolo mucho, ha ganado Icardi. Lo hemos hecho por... He sido democrático, ¿vale? Ha quedado 8 votos a 5. Es que no hay más. Ha ganado Icardi y ya está. Costa lo rechazamos. Y por Velotti vamos a esperar. ¿Podemos fichar a Velotti? No podemos fichar a Velotti. No podemos fichar a Velotti. Creo que a Rashford sí podríamos, ¿eh? Saludos a Ben. Un saludo a Esteban González. Habla. Creo que estoy hablando, ¿no? ¿Estoy hablando o no? Igual te tienes que subir el volumen del directo. Vale. Rashford. ¿Dónde estás? Yo creo que vamos a intentar... Se ha bloqueado cualquier contacto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Rashford? ¿Se ha enfadado porque lo ha dejado tirado? Rashford. Aquí está. ¿Qué ha pasado, tío? Nos han informado de que este acuerdo no se va a producir. Así que centra tus objetivos en otro futbolista. Puedes intentar ir de nuevo por este jugador el próximo periodo de traspasos. Ah. Pues muy bien. ¿Habro fichado a Dani Ceballos? No, Dani Ceballos no tiene... No, porque para fichar a Dani Ceballos tiene que salir un centrocampista. A ver, ¿ficho a un delantero o no? Podría fichar a un delantero. Suplente o quedarme con Borja. Un saludo a Esteban González. Creo que ya te he saludado. Creo que sí. Quédate con Borja. Claro, es una opción, quedarme con Borja. 28 personas y 15 likes, tío. A ver si dejáis a uno que otro más, eh. No cuesta nada, tío. No cuesta nada. Es un momento. Y a mí me alegra. A mí me alegra después ver el directo y decir... Mira, han apoyado mucho el directo, ¿no? Voy a hacer más. Voy a hacer más, ¿no? ¿Tienes demasiado presupuesto? ¿Cuánto tengo? Sí, el presupuesto salarial tengo demasiado, pero se puede ajustar. A ver, ficho a uno. Podría fichar a alguien, ¿no? A ver. ¿En Mbappé cómo va de media? 76. ¿Veis? Es que Mbappé no. Mbappé no está, no está. 76. A ver, 76. No está mal teniendo en cuenta la edad que tiene, pero aún así no lo veo. A ver, antes que fichar a Keche, ficho a Ceballos, también te lo digo. Vamos a fichar a Ceballos, venga, vamos a fichar a Ceballos. Vamos a fichar a Ceballos. Pablo, Pablo, compañero, compañero, te has calentado, te has calentado. Vamos a silenciarte un poco. Te has calentado un poco. Vamos a silenciarte que te has calentado, Pablo. Igual te ganas un bloqueo. Vamos a poner a Fernandinho aquí a ver si cuela. Vamos a poner a Fernandinho a ver si cuela y si no... a Ceballos y ya está. Tengo presupuesto para comprarlo. Y Belotti, quedan cuatro días para saber la media. La Premier es una locura, eh. La Premier es una locura, tío. Es una maldita locura. Vamos allá con Icardi, con el 9. Rata, aquí le dices rata, tío. Espero que se lo digas a Pablo. Guillermo, espero que se lo esté diciendo a Pablo. Voy a perdonarte la vida. Marca Sterling. Hostia, pensaba que era yo, pensaba que jugaba afuera, no. Marca Renato Sánchez el empate. Vale, bien. Icardi se podría estrenar en su primer partido. O se podría ir de vacío. Parece que se va a ir de vacío, no lo sé. Marca Maric el 2-1. Estamos ganando al City. Ojo que estamos ganando al City. Ojo que estamos ganando al City. Ojo, ojo, ojo. Hostia. En serio, tío. En serio. Kevin de Rubio y en minuto 89, marca gol. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. Muy bien. A ver, fin de la sanción de Roque Mesa. Y seguimos teniendo aquí a Veloti. Ficha a Veloti o no. Ficha a Veloti o no. Creo que ahora sí tengo para fichar a Veloti. No, sigo sin tener para fichar a Veloti. Pues nada. Sergio de Rubin. Lo bloqueaste por pendejo. Sí, sí. Lo bloqueé por listo, por listo. Pues muy bien, muy bien. Eso, eh. Muy bien, eso. Muy bien. Ese gol en el 79. Inaceptable. ¿No nos interesa Fernandinho? Pues nada. Si nos interesa Fernandinho, os hacemos una oferta aquí. De 20 millones, yo creo. Total, es todo el presupuesto. No va a servir ya para otra cosa. Vamos a seguir. Me ha jodido eso, eh. Este año la simulación hace goleador a los extremos y el año pasado a los delanteros. Yo me he dado cuenta, tío. Este año marcan mucho más goles. Los extremos que los delanteros, tío. Y no entiendo por qué. No, no tiene mucho sentido, la verdad. Oferta de trasfaso aceptada del Betis. Vamos a fichar a Ceballos. Pues nada, si Fernandinho no sale, ¿por qué no salga? Pero Ceballos va a venir. Ceballos va a venir y Fernandinho se va a ir a los reservas. Fernandinho se está marcando un Yaguelka, ¿no? Un hú. Eso de quedarse aquí en el equipo de por vida, ¿no? No se quiere ir. Bueno, no es que no se quiera ir, es que no llegan ofertas. No es que no se quiera ir, es que no llegan ofertas por él. Ceballos está aquí y Ceballos llega al equipo. Bien. Tienes demasiado salario, sí, pero eso da igual. Da igual, me acabo de gastar 20 millones en Ceballos. Esto lo podría ajustar. Y a lo mejor me da para fichar a otro. No creo, ¿no? No, a ver, lo puedo ajustar, pero 7 millones, 8 millones, algo así. Que igual podía fichar a Rashford. Sí, podía haber fichado a Rashford, pero parece que han cancelado el traspaso. No querían. Ajustalo, ya lo he ajustado, listo. Pero vaya, que no puedo fichar a nadie más. Pero el presupuesto que tengo. Los MC son siempre los demás goleadores, es absurdo. Sí, los MC, tío. Isco y James en el modo carrera del Madrid es una locura. Benarfa en el modo carrera del PSG. Es otra locura, tío. Es increíble. Más que los MC, los MCO. Los MCO que juegan de MC. Sería la explicación, ¿no? Los MCO que juegan de MC se la saca. No sé por qué, pero se la saca. Bueno, pues... Ceballos ya está en el equipo. Y... Ya está. Pues en principio tenemos ya todo listo para afrontar lo que queda de temporada. Si te llega una oferta, pide muchos millones. Vamos a intentarlo, venga. Si llega una oferta, la que sea, vamos a pedir muchos millones. A ver, depende de por el jugador que sea, ¿eh? Porque ahora mismo no me desprendería, por ejemplo, de Roque Mesa, ¿no? No por nada, sino porque no tendría tiempo de reacción, ¿no? Gasto 112 millones, beneficio 78.400.000. Me he gastado unos... 30... Unos 30, un poco más de 30, ¿no? Un poco más de 30 millones me he gastado. Pero bueno, yo creo que me ha salido bien. Bueno, yo he pasado mi carrera con el City. Yo ya he aturado en una máquina en la simulación. Segundo máximo goleador de la Premier. Sí, sí, sí. Es que eso no es locura, tío. Jorge pelea solo. Habla solo cada loco con su tema. Hola, soy pobre Pablo. Soy cabro y vivo en el establo. Ficha Peledona. Peledona supongo que será la fusión de Pelé y Maradona. Sería interesante si estuviese en el juego, pero no parece... No me suena a mí que esté por aquí, ¿eh? No me suena. ¿Cómo estamos en la liga, tío? ¿Estamos segundos? ¿Estamos segundos o ha sido... ¿O ha sido una... No, no, no estamos segundos. ¿Estaríamos segundos? No, no, no estaríamos segundos. Bueno, sí, estaríamos segundos empatados con el... Con el Chelsea, con el United. De no haber marcado de Bruyne en el 89. Pero como se ha marcado, pues... Pues nos jodemos. En fin, podemos discutir mi salario, dice Filler. No es el momento, pero bueno. Si quieres discutirlo, pues lo discutimos. Y ya está. Que no se me enfaden los jugadores, que queda ya poco de temporada. Ahora ya sí que queda solo la recta final. Ya solo hay partidos. Así que podemos descansar un poco. Vale, Filler, con la Z. Vamos a buscarla así. Venga, aquí lo tenemos. 80.000. Te voy a poner dos años más, ¿eh? Te voy a poner dos años más, Filler. Me da igual lo que me digas. A ver si te crees que te voy a pagar 20.000 más a la semana por la cara. Partido contra el Liverpool. Y Cardi ya tiene 86. Vale, ha salido mejor Icardi. Ha salido mejor Icardi, ¿vale? Ha salido mejor Icardi. Hemos acertado, ¿vale? Bueno, habéis acertado vosotros, porque yo habría fichado a Costa. Habéis acertado en fichar a Icardi, porque acaba de subir a 86. Tiene ya la misma media que Costa. Y ahora solo queda ver el rendimiento que de Icardi. Porque de momento, un partido, cero goles. Vamos a darle tiempo, pero... Que no tarde mucho en marcar, porque se puede liar. Leicester-Liverpool, vamos allá. Otro partido complicado, otro rival muy complicado. Y que nos lo va a poner difícil. Jugamos en casa de nuevo. Y antes lo hemos aprovechado hasta el minuto 89. Es febrero, vas a terminar la temporada de hoy. Sí, ese es el objetivo. Esto lo pone en el título, ¿no? Final de temporada en directo, sí. Ha marcado Williams, ha empatado Origi. No me hace mucha gracia eso. Entrena Ceballos. Se lo entrenaré ahora. Pues nada, empata con el Liverpool. A ver, no me voy a quejar. El Liverpool es un equipo top. Y además seguimos cuartos, pues perfecto. Perfecto, el City también ha empatado. Y los arriba creo que han ganado. Eh, cuidado. Casi se me olvida. A ver. Ceballos, Ceballos, Ceballos. Tiene ya 80. Ha subido ya 80, pues entonces no lo voy a entrenar. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya está bastante estetado. Ya está bien así. Eh, al que le meten en la esquina con rodillas por pendejillas. Jordi Hernández de Spadilla. Al que le meten en la esquina con rodillas por pendejillas. Bueno, pues tenemos aquí a... A un gran poeta. A un gran poeta. Que se llama Jorge Armando Villanueva. Pues nada, pues muy bien. He estudiado la oferta de contrato y siento decir que no voy a aceptar las condiciones propuestas. Porque me gustaría entender mi función en el club. Es que sin querer. Sin querer le he dado y no le he puesto la función. Y es por eso que está poniendo eso. Estaba bebiendo agua, ¿vale? Es necesario. Es necesario. Que llevo ya aquí bastante tiempo. Y estoy quedándome un poco muerto. Vale, informe sobre Veloti. A ver, media de Veloti, 80. Vale, hemos hecho bien en no ficharlo. 80 con 24 años es una media bastante floja. Y Radoya... 80 a 25 años. Mejor ceballos. Bastante mejor ceballos. Vale, pues hemos hecho bien. Hemos acertado en todos los fichajes que hemos hecho. Si vuelve el partido rápido. En cuanto se decida un partido. Los partidos que se decidan rápido. Los voy a pasar. Ya sea en un partido que vayamos ganando. O en un partido que vayamos perdiendo. Leicester Tottenham. Otro partido contra un... Un equipo del Big Six. Y vamos a ver. Leicester Tottenham de nuevo en casa. Y hemos empatado contra el City, contra el Tottenham. Contra el Liverpool, perdón. Y estamos ganando ahora el Tottenham 1-0. Si marcamos el segundo gol, por ejemplo, sería un... Lo pasaría. Gol de Renato Sánchez. 2-0. 3-0 con ese gol de Amartey. Y ganamos al Tottenham. ¿Veis? Esto es lo que quiero decir. Si decidimos un partido rápido, lo paso. Llega la Europa League. Sí, me lo olía. Me lo olía. Llega la Europa League. Dieciséis avos de final. Contra el Hamburgo. Vamos a ver qué tal el Hamburgo. Vamos a ver qué tal el Hamburgo. ¿Veis que te dije? Costa bajaba y Icardi subía. Icardi no marcará porque está maldito por Kroos. Hostia, es verdad. La maldición de Kroos, tío. Guau, qué directos aquellos, eh. Qué directos aquellos en Navidad, tío. De modo carrera de Madrid, de FIFA 16, tío. Ojo, ojo. Vaya recespectre. El que no se entromete con los pendejetes. Y es el fucking amo por leer mis comentarios. Pues sí. Eso soy yo. Oferta aceptada de Ciler ahora, ¿sí? Al final ha renovado los dos años que yo decía, eh. Al final, al final, tío. Si quieres cobrar más, pues por algo será. Eh, algún beneficio tiene que tener el club, ¿no? No solo lo va a tener el jugador. Y va a llegar hasta 94. Fíchalo y ficha los regents de Totipirlo y Ufón. Eh, no. No, porque la serie está cava. Hemos acabado ya el mercado y la serie acaba. Así que no... No voy a fichar a nadie más. Partido contra el Hamburgo. Vamos allá. Partido de ida. Fuera de casa, evidentemente, porque fuimos líderes del grupo. Y a ver qué tal. A ver qué tal. A ver si sacamos un buen resultado de este partido de ida. Lo suyo es marcar gol. Uno por lo menos. Si son dos, pues mejor. Pero lo suyo es marcar. Aunque perdamos, marcar un gol es importante. Vamos a ver qué tal. Hamburgo Leicester. ¿Qué pasará? No, no pasa nada. Gol de Márez, gol de Márez. Ahí está nuestra estrella, Márez. Y tenemos a Icardi que sigue sin marcar. Icardi, Icardi, Icardi. Llaman varios partidos y pocos goles. De hecho, ninguno. Márez marca el segundo de penalti. Y esto está hecho. 0-2 ganamos al Hamburgo. Y nos clasificamos para octavo. Sí, sé que estoy hablando muy pronto. Pero a ver. Está hecho. Me decepciona no estar desde el inicio. Dice Borja. Mis minutos de juego. Dice Dreamwater. Equipo suplente es vuestro momento. Partido de Copa de la FA Cup contra Norwich. A ver qué tal. Ágaleis que soy nuevo, sorry. No, no te preocupes. No te preocupes. Bienvenido al canal. Bienvenido al directo. Bienvenido a este modo carrera. Que está acabando. Soy el final de este modo carrera. De Leicester. Y vamos a ver cómo lo acabamos. Mulumbu sale expulsado. En cuanto meta un gol lo paso. Porque si metemos un gol y tiene un... Vale. Pues marcan ellos. Wittaker, tío. ¿Quién es ese, por favor? ¿Quién es ese jugador, tío? Que ha metido un gol. Tío, de verdad. Que están jugando con uno menos. Estamos en casa. Vamos a marcar un maldito gol. Tío. Anda la mierda, tío. Anda la mierda, tío. ¿Cómo me gana el Norwich con un jugador menos todo el partido? Increíble, tío. ¿Vas a terminar la temporada hoy? Sí. Ya lo dije... Lo dije en el último episodio. Lo ponen en el título. Y lo he dicho varias veces durante este directo. No entiendo de verdad. De verdad es que no entiendo como... No, no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Isco renovó o sigue sin renovar. Isco sigue sin renovar. Supuestamente va a renovar al comienzo de la temporada. Y a los Champions también lo mete el FIFA y el Leipzig lo baja a segunda. ¿Cómo? Y a los Champions también lo mete el FIFA y el Leipzig lo baja a segunda. Oye, me he perdido con ese comentario. ¿Qué equipo será el sustituto? El sustituto será una nueva serie de Football Manager. Lo estaba comentando. No, espérate. Ah, no, espérate. ¿Cuál es el sustituto de esta serie? Ah, me he liado, ¿vale? El sustituto de la serie del PSG es la nueva serie de Football Manager que la tendréis el domingo. El episodio 0. Y el viernes ya tendréis el episodio 1. Y qué más quería decir. Sí, el sustituto de esta serie. A ver, el martes tendremos el Mundial con Inglaterra. Y después... Después tendremos Reto Espectre. Volverá la serie de Reto Espectre. Es una serie que me gustaba. Os gustaba a vosotros también. Y es una serie que va a volver. Va a volver. Vamos a retomar el Reto Espectre 2 que era con el City. Y terminaremos esa serie, ese reto. Y comenzaremos otro. Y ya el Reto Espectre es una serie que se va a mantener en principio. Pues... Bastante tiempo. No sé cuánto, pero bastante tiempo. PSG el año que viene, cógetelo también. Y el Milan. No, no quiero... El año que viene no voy a repetir equipos. Quirando el Madrid. Y quizá el Eibar. El Eibar no sé si lo cogeré. Pero bueno. Ya veremos. El año que viene lo que quiero hacer es... Los modo carrera subir dos episodios por semana. Es decir. Por ejemplo. El modo carrera de Madrid. Si lo subo el lunes. Pues subirlo también el jueves. El que subo el martes. Lo subo el viernes. Y el que subo el miércoles. Subirlo el sábado. Y el domingo dejarlo para otra cosa. 4-1 ganamos al Hamburgo. Pasamos a octavos. Era evidente. El Hamburgo que está en la mierda. Porque va siempre en FIFA. Va a Europa. Y el FC desciende. Ah, vale, vale, vale. Ahora. Ahora sí he entendido comentar que vale, sí. Pues sí. Pues sí. El Leipzig desciende. Pero claro. Es que lo del Leipzig no se lo esperaba nadie. También es verdad. Ahí tampoco se puede culpar demasiado del FIFA, tío. Del Leipzig yo no me lo esperaba. Y yo creo que poca gente se lo esperaba. Pero bueno. Mirad dónde ha acabado, ¿no? Segundo. Y jugando a la Champions el año que viene. Vale. Pasa Jiménez a 66 y media. Sube, mejor dicho. ¿Juego partido? No, no puedo jugar partidos, tío. Tío, queda mucho, mucho... Queda mucho... Todo hay que decirlo. Es que es febrero. Disculpa. No, no te preocupes. No te preocupes. Leipzig tiene pasta pero lo invierte en jóvenes. Sí, 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 lo hace bien. Leipzig lo ha hecho muy bien, tío. Lo ha hecho bastante, bastante bien. Y de momento... De momento ha mantenido a bastantes jugadores. Mantiene en su equipo de momento bastantes jugadores. El año que viene sin jugadores porque se lo han comprado todo. Le pasa igual que a lo que significa sin lateral y sin portero. El Leipzig ha aguantado, ¿no? Algunos jugadores. No lo sé, igual me estoy confundiendo, pero yo creo que sí. Ha marcado Renato Sánchez. Ha marcado Renato Sánchez. Y estamos ganando 0-1. A ver si marcamos el segundo. Paso esto rápido. Y seguimos. Este partido lo estamos ganando. Marca Benteke, no, tío. Ese gol de Benteke no, eh. Ese gol de Benteke nos va a joder. Y nos van a sacar un empate. Es una pena. También tiene el Red Bull Brasil. Sí, el Red Bull Salzburgo. El Red Bull Brasil, no sé si te lo has inventado o lo estás diciendo en serio. Pero también tiene el Red Bull Salzburgo. Que seguramente juega bien la Champions, ¿no? O la Europa League. La fase de clasificación de la Champions es que la jugará. Lo que no sé si se clasificará. Normalmente se queda fuera. Normalmente se queda fuera el Salzburgo, pero bueno. Habrá que ver. Partido contra el Watford. Vamos a ver, Watford. Suplentes, podéis jugar ahora. Es vuestro momento, quizá. Sark no está para jugar, tío. Me he dicho que sí, pero no está para jugar. El problema es que ahora solo tengo cuatro centrales. Y que juega este o no juega nadie. Podríamos quemar a uno de los suplentes, no lo sé. Bueno, ¿cómo estamos de partidos? Tienen que jugar los suplentes porque después tenemos al Benfica en octavos de la Europa League. No sé qué hace el Benfica aquí, la verdad. El Benfica suele ser un equipo que llega por lo menos a octavos en Champions. En fin, no sé qué hacen aquí, pero ahí van a estar para molestar. Vamos a poner a Elder, que no es central, pero bueno. Y a ver. Tienen la Xbox One. No, no. Aquí Play. Yo por lo menos tengo Play, no sé los demás. Pero yo tengo Play. Timo Werner dijo que no se va. El Mónaco sí es uno que ha vendido bastante. Ha vendido... Bueno, realmente tampoco ha vendido tanto. Ha vendido a Mendy. Ha vendido... ¿A quién más? A Bernardo Silva. Marca Joleva desde el penalti, tío. ¿En serio? ¿Pata Bardi? Vale. Pero todavía mantiene a Fabinho. Mantiene a Mbappé. Mantiene a Lemar. Mantiene... No, el otro centrocampista también se le fue. Bacayoco. Se han ido algunos, ha mantenido a otros. En fin. Tiene varios equipos. Si son millonarios, los de Red Bulls. Son multimillonarios, sí, sí, sí. Dos a dos hemos ganado con el Watford. Hemos empezado perdiendo. Hemos remontado. Y nos han empatado cuando estábamos ganando 2-1. Pues muy bien. Muy bien. Perfecto. Draxler, Gonzalo Guedes, Di María, Lucas Moura, Cavani, un equipo goleador. A ver qué hacen en Europa. Y Neymar. Se te ha olvidado de Neymar. Es el más importante. El PSG... Yo espero que el PSG consiga algo este año, tío. Si la Champions no la gana el Madrid, que la gana el PSG. Pero evidentemente quiero que la gane el Madrid. A Marte y quiere discutir el salario. Vamos a verlo eso. Vamos a verlo eso, que no se me enfade. Que no se me enfade Marte. A ver. Por favor, te mueves. Gracias. Se me ha quedado pillado. Mejor un fichaje del Mónaco. Tielemans por 15 kilos. Sí, Tielemans. Lo bigue, lo fichado del Mónaco. Sigue fichando talento joven, ¿no? Que eso le viene bastante bien. Para seguir con esa política, ¿no? Bueno, y ya no con esa política, joder. Para seguir ganando títulos. Que el año pasado ganó la Liga. Que no es poco. Neymar en el suelo pidiendo penaltis y faltas. Eso está clarísimo. Pero como siempre, vaya. Si no le roban, a lo mejor puede hacer algo en Europa. Sí. Yo digo que el PSG va a hacer títulos en Francia y ya. Es la otra posibilidad. Hombre, yo creo que con Neymar dan un salto de calidad importante. Y que pueden aspirar a algo más. Fecha límite de convocatoria de la selección. Ya veremos esto. Tío, ¿y esas veces que te metes a ver los mensajes y te sacan para afuera solo? Sin que tú tocas nada. FIFA 17 en modo carrera. Bueno, FIFA 17 y FIFA 18. Y FIFA 32 va a seguir teniendo este problema. Vamos a ir al partido contra el Benfica. Es el partido de ida de los octavos de final de Europa League. Jugamos fuera. La vuelta de nuevo en casa. Cosa que viene bastante bien. Y veremos a ver qué tal. El PSG lo robarán como en su día le pasó al Chelsea. Será el Barça otra vez. Puede ser. Si hubiera salido de la cárcel, ayudará el Barça, cojo sin Neymar. Sí, eh... Lo de Villar es un cachondeo, tío. Es un cachondeo. ¿Ha marcado Renato Sánchez, portugués, marcándolo en el equipo portugués? Pues muy bien, pues muy bien. El Barrenato salió del Benfica, ¿no? Le ha marcado a su exequipo. Eso está bien, tío. Eso está bien. Perfecto. Ha acabado la primera parte. Sin más goles. Pero vaya, el 0-1 me vale. Marca Rafa el 1-1. Eso ya no me gusta demasiado. A ver si marcamos el 1-2 antes de que acabe. Marca Mares de penalti. Ahí lo tenemos, tío. Perfecto. Perfecto. ¿Te imaginas que se puede robar partidos en FIFA 18? ¿En qué sentido? ¿Robar partidos en qué sentido? ¿Cómo la vida real? Es que no sé cómo... En plan, ¿estar aquí en el modo carrera y comprar un partido? No, no creo que lo hagan. La FIFA apuesta todo el rato por el fair play, por no sé qué. Por tonterías. No, no creo que lo hagan nunca. Igual que lo de la violencia en un partido, ¿no? El hecho de formar una tangana en un FIFA, eso es algo que yo creo que nunca vamos a ver. Yo creo que el tema de montar una tangana, ¿no? Y que se le hagan puñetazos aquí los jugadores. Yo creo que es algo que no vamos a ver nunca. Porque... Porque el FIFA apuesta por el juego limpio, ¿no? Que no haya violencia y todo eso. Y no creo que aparezca nunca. Pero sería bastante bueno, ¿eh? Sería muy gracioso, cuanto menos. Vamos a ver, porque podría llevarme a Rashford. Voy a llevarme a Rashford y voy a llevarme a Bardi. Rashford ya no está en el equipo, pero aún así me lo voy a llevar. Jugador lesionado, Stones. Pues me llevo a South Cross. O a Terry. Venga, Terry con su experiencia. Que venga la selección. Vale, listo. Vamos a hacer el entrenamiento y continuamos. Lo más gracioso sería ver al típico tonto correr desnudo por el campo. Eso podría estar bien. He mirado a la tienda y comprar maletines y árbitros. Sería bueno comprar árbitros en el FIFA. Sabes lo que digo, eso es algo que nunca van a hacer. Podrían sacar dos cada un juego de fútbol y hacerlo. Formar tanganas. Comprar árbitros. Cosas así, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? Hacer un juego de fútbol, pero a lo bestia, ¿no? Un juego... Con todo el fútbol real, digamos, ¿no? Porque en el fútbol la corrupción es una realidad. Los árbitros comprados son una realidad. Y el tema de las tanganas también es una realidad. También hay tanganas, tío. También hay peleas en los partidos. Son cosas que podría haber, pero no las hay. No las hay porque a la FIFA no le interesa y porque no quiere que... No quiere que siga habiendo, ¿no? Quiere cortar cuanto antes con esas cosas. A ver. Sars supongo que estará ya. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos al partido. Vamos contra el Benfica. Tenemos un buen resultado de la ida. Vamos a ver qué tal. En FIFA Street, en FIFA Callejero, en plan todo es legal. Sí, el FIFA Street... El FIFA Street, sí, tío. Mola mucho, tío. Yo no sé para cuándo van a sacar otro, tío. A mí me gustaría saber para cuándo van a sacar otro FIFA Street. Es que, tío, es necesario. Es necesario, tío, otro FIFA Street. Es un juegazo. Y yo creo que si lo sacan es un éxito en ventas, tío. Clarísimo. A ver, ¿esto qué empieza? ¿O no? ¿Cuándo crees que van a sacar otro FIFA Street? Es que FIFA Street debería haber salido este año, yo creo. Yo creo que FIFA Street... Este era el año para salir, 2017. No había Mundial, no había Eurocopa, no había Copa América, no había nada. Bueno, estaba la confederación, pero... Ya me dirás. Mark Icardi, creo que es su primer gol. Y creo que esto sentencia ya la eliminatoria. 3-0 ganamos con un doblete de Márez. Otro gol de penalti. Y seguimos. Son tan buenos que si un aficionado tosa de la grada me pita un penalti. Son muy buenos, tío, los FIFA Street. Son juegazos, tío. Pero FIFA Street como los de la PS2. A mí el de la Play 3... El de la Play 3 me gustó también. Yo lo tenía. Y me parecía muy buen juego. Sigamos avanzando. Icardi por fin marca. Después de 7 partidos. Le ha costado, pero por fin ha marcado. Vale, seguimos entrenando a los jugadores. Y seguimos. Llegando al final de modo carrera. Estamos en marzo, estamos, ¿no? Creo que sí. Acabamos de terminar los octavos. Quedan cuartos, semifinales y una hipotética final de Europa League. En Copa, no sé dónde estábamos exactamente. Creo que estamos fuera de la Capital One. A FHK la hemos perdido antes. Y nos queda la Liga. Estamos quintos con un partido menos. Ya alcanzaremos a esos. Dele Ali, tobillo fracturado. Pues muy bien. Pues me llevo a Dream Water. Me llevo a Dream Water. Ya ves tú. Tenemos un mensaje, pero voy a pasar de él. Voy a pasar de él. Estos son amistosos, tío. ¿Cuál fue tu primer FIFA? El primer FIFA. El primer FIFA yo creo que fue FIFA 8 o FIFA 9 para la PSP. Pero de Play, digamos, un juego potente, digamos. Porque la PSP, bueno. A ver, es un FIFA, sí. Pero no es lo mismo jugar a FIFA en la PSP que jugarlo en la Play, ¿no? El primero de Play fue el FIFA 11. Que me lo compré con la Play, de hecho. Fue el pack de la Play 3 con el FIFA 11. Pero todo el verano anterior a ese... Porque fue por Navidades, ¿vale? Todo el verano anterior, digamos, me lo pasé jugando a FIFA 10 en casa de mi primo, que lo tenía. Y me pasé todo el verano jugando a FIFA 10. Y es por eso que me compré FIFA 11, ¿no? Con la Play. Si no me hubiera comprado el PS. Si yo no hubiese pasado ese verano jugando a FIFA 10, yo me hubiera comprado la Play con el PS 2011. Al final hice bien comprando el FIFA, porque a la larga se ha visto claro que el FIFA es mejor juego, ¿no? En fin, vamos a ver. Me he pasado todos los encuentros internacionales, me dan igual ahora mismo. Y quizá debería haber probado cosas, pero no he estado por la labor. Tenemos partidos ahora contra el Aston Villa, estamos a final de mes. Y tenemos un calendario complicado ahora mismo. Aston Villa, Southampton, United, Newcastle y el CSKA en cuartos de Europa League. Vamos con el Aston Villa con los suplentes, ¿eh? Vamos con los suplentes, venga. El mío el 12. El mío FIFA 7 con Tevez en River y el Casano en el Madrid. El mío... Ah, bueno, espérate. Yo también tuve FIFA 2006 para la Play 2. Hostia, es verdad. Yo tuve el FIFA 2006 para la Play 2, que salía Ronaldinho en portada. Es verdad. Pero vaya, yo también he jugado a más FIFA, realmente, ¿no? Yo te estoy diciendo, a partir de FIFA 11, digamos que fue continuo, ¿no? FIFA 11, 12, 13, hasta el 17 y el 18, ¿no? Pero yo he jugado a FIFA 2006, he jugado al FIFA 98 en la Play 1. Yo he jugado a bastantes FIFA. He jugado a bastantes FIFA, pero la continuidad, digamos, pues la tengo a partir de FIFA 11. A partir de FIFA 11 ha sido continuo hasta la actualidad. Mira, el PES, pues el PES también, ¿no? Mi primer PES fue el PES 2002. 2002. Que era Pro Evolution Soccer 2002, tío. Los equipos iban por comunidades autónomas. En vez de ser el Madrid... Bueno, el Madrid era el Madrid, ¿no? Coincidía. Pero el Barça, por ejemplo, era Cataluña. El Sevilla era de Andalucía. Y sí, no sé cómo lo hacían. No sé si había más equipos en primera, por aquel entonces, de Andalucía. Supongo que sí. Y sí, no sé si. ¡Ay, ay, ay! Increíble. No esperaba, sinceramente, que se volviese a caer, ¿eh? No esperaba que se volviese a caer, pero se ha caído. Voy a aprovechar para beber un poco de agua. En lo que se va uniendo la gente, si es que se une. Otra palazaca, dice Santiago Andrés. Pues sí, otra palazaca. Sí. Gustavo Jiménez y Xavier Camacho quieren subir al primer equipo. Vamos a subirlos ahora. Increíble. A ver, ¿quiénes eran? Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez está bastante chetado. Creo que este es uno de los jugadores que hemos estado entrenando. Y el otro era Xavier Camacho. Vale. Xavier Camacho va bajito, ¿eh? Va bajito de global, pero bueno. Lo subimos de todas formas. Mosca, Simio, Gamba, el trío ataque de nuevo. Nunca descansan, ¿eh? Nunca descansan. El Aston Villa sigue perdiendo. Hemos ganado el Aston Villa. George Wilson, madre mía. ¿Quiere subir ahora todo el equipo filial? Increíble. A ver, Wilson. A ver, Wilson. A ver, Wilson. Lo voy a subir, pero por subir, ¿eh? No porque sea bueno. Vamos a seguir, venga. Soushanto. Soushanto es el siguiente. Soushanto es el siguiente de seis espectadores en directo. Marcus Brown. A ver, tío. Calmaos un poco. Es que estoy por coger y subirlos a todos, ya. Estoy por coger y subirlos a todos. A ver si así se les quita la tontería. ¿Alguno más? ¿Alguno más? A ver, si quieren subir todos, tío. Que me lo pongan todos a la vez. Y le mando el contrato a todos. Y no tengo que estar yendo uno a uno. A ver, pateo contra los Soushanto. Y después es United. Después es United. Crystal en Newcastle. Y después es CSK. A ver, del Newcastle y del CSK pueden jugar titulares los dos partidos. Contra United yo creo que van a jugar los suplentes y ya está. Total. Titulares, jugad contra el Soushanto. He intentado ganar. Los que subas, mira lo que te dicen. Si ponen fecha no sirve. ¿Te hace falta mejor internet o mejor router? No, me hace falta internet por cable. No por wifi. Eso es lo que me hace falta. Internet por cable. Vale, si pusiese el internet por cable, pues sería perfecto. Mejor internet no me hace falta. Y mejor router tampoco. Me hace falta internet por cable. O poner el router más cerca. Marca Musa 0-1. Y ese 0-1 espero que sea definitivo. Espero que sea definitivo. Espero que sea definitivo. Es definitivo ganar un Soushanto. Tres puntos más. Bien. Los que subas, mira lo que te dicen. Si pones fecha no sirve. Da igual. Si total. Ya no me da tiempo. No voy a venderlos. No voy a venderlos porque no vamos a llegar a ningún mercado ni a nada. Borja sube a 80. Bien. Vale. Sí. Perfecto. Sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Os agradecería. Os agradecería que os pasaseis por el vídeo resubido con las tres partes del directo. Y dejaseis un like por allí, ¿no? Porque al final es el vídeo que va a quedar, ¿no? No sé. Sé que... Igual no os apetece. No sé cuándo estará. Estará ya por la noche. Pero... No sé. Yo creo que... Sería de agradecer, ¿no? Sería de agradecer y yo vería el apoyo y vería que queréis más directos. Porque aunque lo he visto en directo, ¿no? En las diferentes partes. Me gustaría verlo en el vídeo final resubido, que es el que al final va a quedar. Como he dicho. A ver, Juvenil finaliza su contrato. Dominic Cox. Pues nada, adiós. Adiós. Si te quieres ir, te vas. Si me hubieran avisado, pues a lo mejor me lo pienso. Pero si no me dicen nada... Partido contra United, que está a 5 puntos. Está cerca realmente. Pero es que... Doy prioridad a Europa League. En la Liga no voy a ganar. La Liga es muy complicada ganarla. Pero bueno. ¿Quién hizo tu banner? Yuri 3005 Games. Búscalo por ahí, por YouTube. Yuri 3005 Games. Te lo estoy poniendo ahí en comentarios. Vale, te lo he puesto ahí en un comentario. 3-0 está ganando United. Vamos a pasar. 4-1 gana. Pues muy bien. Y como digo, me lo hizo él. Es mi editor. Y si quieres... Si quieres, dame tu Skype. Yo se lo paso a él. Y si él tiene interés en hacerte miniaturas y eso. Pues... Te contactará. Seguramente. Hasta FIFA 18 le puedes dar uso al 17. Yo los FIFA los pillo físicos y los vendo en game para pillar uno de nuevo más barato. El FIFA más caro que compré fue el 16 por 25 euros. Joder. Sí, yo lo tengo físico, el FIFA. Lo tengo físico, no sé qué haré. No sé si lo venderé o no. Tengo por ahí el 16, tengo el 15 creo también. Los FIFA en realidad tampoco me interesa venderlos, ¿no? Porque, total, para lo que voy a sacar por ellos... Y además no necesito... No me hace falta vender el juego para poder comprarme el siguiente, digamos. En ese sentido es pasta, podríamos decir. Y además, igual hago alguna vez alguna serie de modos retro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Modo carrera retro, modo carrera en FIFA 12, por ejemplo. No, 12 no, espérate que en el pasado, que el 12 no lo tengo. Pero en FIFA 15, por ejemplo. Podríamos hacer un modo carrera retro, ¿no? El año que viene. Incluso antes de que salga FIFA 18. No lo sé, en fin. Me ha marcado Gale y ha empatado Icardi. Estamos 1-1. Estamos 1-1. Y en casa con los titulares. Deberíamos ganar el partido. En Newcastle es un recién ascendido. Igual has expulsado. Marca Renato Sánchez y ganamos. Venga, bien, ya está. Nos olvidamos. Mi escape es... NabilN19. Vale. Pues igual sí. Yo... A ver. Mejor que gastarse 70€. Yo no hago por necesidad, sino por ahorrarme el lugar y la estantería. Yo de momento tengo espacio en la estantería. De momento no tengo espacio, así que no hay prisa. No hay prisa por hacer hueco. No vamos al día. ¿Con qué no vamos al día? ¿Con esto? ¿Con eso o con qué? No sé con qué exactamente. Esto no sé. No sé a qué se refiere exactamente. Paso. Paso. Fuera. Rueda de prensa. Juvenil finaliza su contrato. Pues muy bien. Jugador sancionado. Wallace. Podemos discutir mi salario. Márez. Vale. Cobrarás más, Márez. Tranquilo. Pues Márez, por lo que se ve, ya no se cree un peor al equipo. O a lo mejor sí se lo cree, pero no lo dice. Pero vaya. Yo creo que he fichado a dos jugadores de su nivel, ¿no? Fiché de Sturrich en su momento. Ahora he fichado de Icardi. Yo creo que Márez se está dando cuenta de que estamos haciendo un buen proyecto a su alrededor. Márez tiene que ser de los que más cobra, si no el que más... No, el que más cobra es Fernandinho. Muy bien eso. Es muy lógico. Muy lógico que el que más cobre sea un jugador que no debería estar en el equipo. El problema es que vino del City. En el City cobraba mucho y había que pagárselo. Porque ese FIFA 2007 hasta 2017 son muchos juegos. Sí. Son muchos FIFA para tener por ahí guardados. Queda ya poco. Pero lo poco que queda lo tenemos que disfrutar. Lo tenemos que ganar. Si es posible. Y si ganamos todos los partidos que quedan. Bueno, cosa que es imposible. Pero bueno, imaginaos. Igual ganamos la Liga. La Europa League la ganaríamos evidentemente. E igual ganaríamos la Liga. No lo encuentro en YouTube. No te preocupes. Yo lo que paso a tu Skype. De hecho, mira. Se lo voy a pasar ahora mientras se juegue el siguiente partido. Te he dado ya para abrir Skype. Ahora mientras se juegue el siguiente partido. Se lo paso. Le paso a tu Skype. No sé si habrá oído Skype de abrirse. Pero vaya. Que se lo voy a pasar ahora, ¿vale? Y ya está. Nabil N19. Está en canales recomendados, ¿eh? Dices que no lo encuentras en YouTube. ¿Qué pasa? Márez no quiere renovar. Pues al final va a ser verdad que se cree superior al equipo. Al final va a ser verdad. Sí. Va a ser verdad al final, ¿eh? Sí. Bueno, a partir de cuartos de final de la Europa League. Jugamos de nuevo la vuelta en casa. Cosa que está muy bien. Jugamos contra el CSKA de Moscú. Vamos allá. CSKA de Moscú, tío. CSKA de Moscú, ¿veis? Este es un equipo que sí podríamos encontrar aquí en la Europa League. El Benfica no. El Benfica es más raro, pero aún así nos hemos cargado el Benfica fácil, realmente. Así que no ha sido un problema. Vamos allá. ¿Ahora cambias de equipo o creas otro modo carrera? Lo he comentado antes. Ahora volvemos con la serie de Reto Spectre. Una serie que empecé hace un tiempo. Y que, bueno, como dejé de subir vídeos a YouTube y todo eso, pues dejé de subirla. Y que cuando retomé YouTube, digamos, no tenía hueco para meterla. Y ahora, después de acabar esta serie, pues la retomaremos. Y seguiremos con el segundo reto, digamos. Que era un modo carrera nacionalizado del Manchester City. En el que solo podíamos fichar jugadores ingleses, evidentemente, ¿no? Si no era nacionalizado, pues... Pues yo me toco lo que vamos a hacer. Va así, expulsado. Y no aprovechamos la expulsión, tío. Han jugado media hora más o menos con un jugador menos. Y no... No hemos marcado gol. 0-0. Es mal resultado el 0-0. Es mal resultado el 0-0. Porque un gol de CSK nos obliga a meter dos. Se ha lesionado un jugador. ¿Quién? Lucas Hernández, siete días. Va a llegar... Justito, ¿eh? Va a llegar justito. Pateo contra el Boros. Van a jugar los suplentes, evidentemente. Porque ahora tocará... Tocará que jueguen los titulares contra el CSK a la vuelta. Y vamos a ver qué tal. 15 de abril. Estamos ya cerca del final, ¿eh? Estamos ya bastante cerca del final. Queda poco. Marca dama. Problema eso, ¿eh? Empata Drinkwater. Venga, vamos. Hay que aprovechar ese gol, tío. Hay que marcar, tío. Hay que marcar otro. Ok, mola. Pues gracias, gracias. Ya lo veremos. Ya lo veremos dentro de un tiempo. Porque el martes tendremos el Mundial con Inglaterra. Y el martes de la semana siguiente tendremos ese modo carrera, como digo. Adama ha marcado en el 82. Nos ha jodido tres puntos. Y me molesta. Para FIFA 18 me gustaría que mejoren las noticias. A mí me gustaría que mejorasen bastantes cosas, la verdad. Yo ya reservé el FIFA 18 y el Star Wars Battlefront 2. Yo jugué la beta del Star Wars Battlefront. Del 1. Y me gustó. Pero, no sé, como yo tampoco he visto nunca las películas de Star Wars, no me molaba demasiado la... Me molaba la ambientación y todo eso, pero tampoco lo veía como para comprarme el juego. Es que para eso me compré un Battlefield. Que es prácticamente lo mismo. Fin de la sanción. Vale, eso es poco importante. Y vamos a ver cómo llega Lucas. Porque si eran siete días de lesión, debería llegar bien, ¿no? No, no llega bien. No llega bien. Luis Hernández, es tu momento. Para demostrar que puedes ganar. ¿Te gusta el W, W, W? Me gusta la góndona pequeño. Eh... Mucho teatro, ¿no? Es mucho teatro, tío. Me está preguntando aquí Yuri. Eh... A ver... Ahora te cuento... Que sigo en directo. A ver, voy a ir dándole al partido. Eh... Ahora te cuento que... Sigo... En directo. Joder, es que estoy escribiendo solo con una mano, porque con la otra estoy aguantando el mando. Vale. Eh... Conexión con los servidores de la pérdida. Qué bien. Como siempre. Para FIFA 18 que mejora el mando carrera jugador. Pues sí, podrían. Eh... ¿Has visto The Witcher 3? Dark Souls 3... Yo no. Marca Musa. Empezamos ganando al PSK. Musa que, por cierto... Eh... Es exjugador del PSK, ¿puede ser? No recuerdo. Sé que Musa ha jugado a la Liga Rusa. Marca Renato II. Mía, madre mía, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos. A ver... Eh... Vamos a ver si encuentro mi directo. Daría bastante bien. Vaya tela, chaval. Vaya tela, en fin. Vamos a seguir. Vamos a quitar estos mensajes. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Vale. ¿Van cinco caídas? No, van tres. No van tantas. ¿Cinco caídas? No, van tres solo. No son pocas tres, pero... Pero a ver, tampoco vamos a exagerar. Se ha caído tres veces. ¿Y qué lo vamos a hacer? En fin. Vamos a seguir. Venga, vamos a avanzar. Nos hemos clasificado para semifinales de la Europa League. No sé qué es lo que estaba comentando, la verdad. Pero bueno, ya... Ya, ya seguiremos ahora. Bueno, vamos a seguir. Swansea. Swansea es el siguiente rival. Rival al que nos vamos a enfrentar en Liga. 25 de abril. Quedan seis partidos de Liga. Seis partidos de Liga. Más los dos de semifinales. Son ocho. Más uno posible de finales. Son nueve. A ver si aguanta, tío. Que son nueve partidos. San Etienne es el rival, eh. No es un rival demasiado complicado. Ahora es cuando me eliminan. Pero a priori no es un rival complicado, tío. Partido con el Swansea. Vamos a ver el calendario que no... No he fijado. Swansea, Stock City. Y después del Stock City tenemos el San Etienne, ya. Vale, vamos con titulares contra Swansea. Suplentes contra Stock. Y titulares, evidentemente, para eliminatoria contra San Etienne. Vamos a seguir. Venga, pongo esto privado. Y seguimos en el directo. Tío, no me llegó nada. Yo ya no sé qué esperar, la verdad. No sé muy bien qué esperar de esto. Se está cayendo demasiado hoy. Últimamente no se caía nunca, tío. En los últimos directos que había estado haciendo no se caía nunca. No sé qué es lo que le pasa hoy, tío. Oye, está... Está bastante mal. Está bastante mal, sinceramente. ¿Marca a Dyer? ¿En serio? Sí, sí, en serio. Ha marcado a Dyer y ha ganado el Swansea. Ha marcado a Dyer y ha ganado el Swansea. Bueno, me parece muy bien. No me llegó nada. No, no, espérate, espérate. Que es que no... Ah, vale. Dices de Skype. No, espera, espera. Que todavía... Le he puesto mensaje con tu nombre, pero no le he dicho aún que... No le he explicado aún lo que es. Dos meses de lesión de Icardi. De verdad, tío. De verdad. Pues nada. Acabamos de perder al delantero que habíamos fichado. Mirad para qué sirve fichar un delantero top. Mirad para qué sirve fichar un delantero top. Para que se lesione. Dos meses. En el final de temporada. Con la Europa League por jugarse. Y el final de la Liga. Eh, a ver. Tenemos que cambiar esto. A ver. Vaya tela. Musa delantero y Vardy extremo. Sí, ¿no? O al revés. Al revés. Musa está jugando bien de extremo. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora en la suplente. Vamos a poner a Fernandinho. Ahora en la suplente vamos a poner a Fernandinho. A ver, vamos a ver qué hacemos. Ceballos en la banda. Ceballos en la derecha. Árbitro en la izquierda. Y aquí de centrocampista ponemos a Fernandinho. Vaya suerte, eh. Vaya suerte esa lesión de Icardi. Vaya suerte. Vamos al partido contra el Stock. Vamos con los suplentes. Y a ver qué hacemos contra el Stock. Queda poco. Estamos quintos. No quiero bajar muchos más puestos en la Liga. Me gustaría mantenerme quinto al menos. Y si se puede subir, pues bien. Si no, pues quinto. Tampoco está mal. Leíste el Stock. Jugamos en casa. Fernandinho se lleva una amarilla así para empezar. Fernandinho se ha llevado una amarilla para empezar. Dingwater se lleva otra. Acá va la primera parte sin goles. Marca Tomas. Marca Tomas y no reaccionamos a ese gol. Dingwater expulsado. Barbi empata. Barbi ha salvado ahí un punto. Un punto que puede significar mucho. Tío, pásate por mi canal si quieres. Cuando acabe el directo, a ver si tengo tiempo. Es que cuando acabe el directo tengo que juntar las partes del directo. Del propio directo. Para hacer otro vídeo nuevo. Va a ser una locura. En fin, entrenamiento. Borja sigue subiendo. Borja pasó ya que cambiarle de entrenamiento para lo que queda de... Para lo que queda de mundo carrera paso. Y ese punto contra el Stock no sé... No sé cuánto me va a servir exactamente. Pero espero que mucho. Sanedien. Es el rival en semifinales. Vamos a por la victoria en este partido. Estoy preocupado, mister. No, no te preocupes tanto, Lucas. No te preocupes. Voy a pasar de leer ese mensaje, ¿vale? Voy a pasar de todo. Solo quiero ver los partidos y acabar la temporada ya, tío. Que no sé cuánto tiempo llevo ya en directo. Solo a las 7 de la tarde. Antes de las 7 y media voy a acabar. Sí, sí, sí. Solo a las 7 y 5. Solo a las 7 y 5 antes de las 7 y media acabo. Vale, rueda de prensa fuera. Jugador sancionado fuera. Gracias, mister, fuera. Estoy preocupado. ¿Por qué? Por los rumores. Olvídate de los rumores. A mí me dan igual. Avanzamos un día más. Llegamos a la fecha del partido. Tío, le he dado. ¿Quieres avanzar? Qué bugueado va esto. Avanzamos. Ahora sí, a la fecha del partido. San de Tien es el rival. Vamos con el equipo titular. 6 finales del Europa League. Jugamos en casa la vuelta afuera. Uf, es la primera y única eliminatoria que vamos a jugar la vuelta afuera. Ahora, sustituye automáticamente a Icardi que está en el banquillo. Me va a poner a Borja, ¿no? Seguramente. Y vamos a ver. ¿De qué me perdí? Te perdiste todo porque estamos ya en mayo. Estamos en mayo. Quedan 4 partidos de liga, creo. Y las semifinales de... Semifinales y una posible final de Europa League. Pero, ¿qué pasa? Venís en el momento justo. Semifinales de Europa League. Leicester se detiene. Vamos allá. Partido en casa. Tenemos que ganar en casa. No encajar, importante. Tenemos que ganar y no encajar. No hay goles. No me gusta que no haya goles. Marca Bardi. Marca Bardi al 1-0. Estamos ganando. Estamos ganando. Importante, como he dicho, no encajar. Arsenal-Olympique de Lyon es la otra eliminatoria. La otra semifinal. Marca Azor el 2-0. Uf, marca Selnaes. Marca Selnaes 2-1. Vale, ganamos, pero... Pero cuidado. Vale, ganamos, pero hay que tener cuidado. El Arsenal-Olympique de Lyon ha acabado 1-1. Veremos qué pasa en la vuelta. Qué directo que recuerdo. O sea, por el récord de caídas. Madre mía. Veis que ojo y pensaba también. Un poco sí. Un poco sí. Ya me he quedado a gusto. Podemos discutir mi salario. Vamos a discutir lo que no quiero que tenga nadie. Descontento en el equipo. Tete ha sido, ¿no? Creo que ha sido Tete, así que vamos a renovarlo. Y a pagarle más. Está aquí Tete. 30.000. Hostias, hostias. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué se va? 30.000. Vamos a ponerte más tiempo. No, no puedo poner nada más tiempo. Tiene ya el máximo. Pues ya está. Pues clave para el primer equipo. Que cobre un poco más. Y listo. Vamos a seguir. Partido contra el Burma. Estamos sextos. Hemos bajado. Hemos bajado. Hemos bajado. Tenemos que ganar, tío. Suplentes. Tenéis que ganar este partido. Dreamwater está fuera. Vamos a sustituirlo automáticamente a ver a quién pone. Pone a Fernandinho. No, Fernandinho no. A Marte. Pues vale, pues a Marte por ahí. No da igual. El Arsenal de la caseta. De United de Luká. Con el Tottenham de Kane. El Chelsea de Morata. La Premier promete que ganas de verla. Pues sí. Sí, sí, sí. Sí que promete. Y el Liverpool de Coutinho. En principio. A Marte y marca gol. A Marte que se está sustituyendo ahí a Dreamwater. Marca ese primer gol. 0-1 estamos ganando al Burmao. Ha salido Borja al campo. Marca Gravel y marca Musa. Gol doble. Gol doble que de momento nos da ventaja. 1-2 estamos ganando al Burmao. 1-2 estamos ganando. Y 1-2 ganamos al Burmao. Tres puntos más. Y seguimos en la lucha por acabar en puestos champions. No sé qué pasará. Me acuerdo del directo de Destiny en el segundo canal que conquisté el chat. Pues sí, sí que lo conquistaste. Aquí al principio hemos llegado a ser más de 30. Hemos llegado a ser 33 o así. Y ahora somos menos, evidentemente, porque se ha caído varias veces. Si no se hubiese caído tanto, igual lo teníamos ahí, ¿no? Igual habríamos sido más gente. A lo mejor no 30, pero sí 20, ¿no? No lo sé. Coutinho es muy probable que acabe culé. Porque Barça con I al por 100 tiene. Puede ser que acabe culé, pero no me gustaría, vaya. No me gustaría. Gracias, míster. Venga, fuera. Sigamos. Porque queda poco. Quedan tres partidos de Premier, si no me equivoco. Y quedan la vuelta de semifinal de Europa League y la final, que no sé si jugaré o no. Ganaste la Premier con el Liverpool. Hostia, es de verdad. El final de modo carrera del Madrid fue increíble, tío. Gané la Premier con el Liverpool. Me echaron en la última temporada, ¿no? Creo que sí. Saltó la sorpresa. De Bruyne se queda en el City. También saltó la sorpresa con el sequedo de Piqué. Que parecía que Neymar se quedaba. Y mirad dónde está ahora, ¿no? También, también saltó la sorpresa con eso. En fin. Vamos al partido. Vamos al partido contra San Etienne. Tenemos que empatar o ganar. Empatar o ganar. Perder no nos vale. Porque si perdemos por 1-0, pasa San Etienne. Y si perdemos por 2-1, vamos a prórroga y tenemos que empatar o ganar. Así que, o empatamos o ganamos o nos quedamos fuera. El Twitter de PSG se ficha. Sí, se ficha. El castellano de PSG ha sido importante, ¿eh? ¿Se entiende? Leicester. El Liverpool si le pido mucho, el Barça se hace un PSG para la cláusula y listo. Coutinho no tiene cláusula de rescisión. Marca Márez, Marca Vardy en 0-2 y estamos en la final, ¿eh? Estamos en la final, pero vamos a seguir viendo el partido olímpico de León en Arsenal. Está 1-1. Ahora mismo irían a prórroga. Ahora mismo irían a prórroga. Y parece que han ido a prórroga el Liverpool, el León, Arsenal, perdón. Vamos a ver quién es nuestro rival en la final, pero nos hemos metido en la final de Europa League, ¿eh? Oye, nos podemos despedir con un buen título. Nos podemos despedir de esta serie con un buen título. ¿Y puesto en el club? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver el partido, a ver. ¿Cómo estamos en la liga? Quintos. Seguimos quintos. A tres puntos el City con un partido más, ¿eh? Tenemos que ganar los tres partidos que quedan, tío, para intentar llegar alto. La FA Cup está por ahí, la Capital One. El torneo de pretemporada, ¿no? Quiero verla... Bueno, la Champions podemos verla, ya que estamos. Pero quiero ver la Europa League. ¿Vaya Real Madrid será la final de la Champions? Y la final de la Europa League será... Está cargando, creo. Yo le he dado, ¿eh? A ver, le voy a volver a dar. Leicester-Arsenal. Tendremos final inglesa en la Europa League. El Arsenal ha ganado en penaltis al final al Lyon. Pues, cuidado, ¿eh? El Arsenal... Cuidado. Está tercero, ahí es la Premier. Habrá que tener cuidado con ese Arsenal. Tres partidos quedan. Y tres partidos los que nos jugamos bastante. Este contra el Norwich... Vamos a ir con titulares, ¿eh? Porque el Norwich es un equipo al que podemos ganar fácil. Y el Chelsea no. Así que veo más... Veo mejor ir con suplentes contra Chelsea que contra el Norwich. Vamos allá, Leicester-Norwich. Y a ver qué tal. El Arsenal-Debenguer, tranquilo. Es muy malo, no ganas nada. No sé yo, ¿eh? ¿Cómo crees que lo haga Mariano en el Lyon? Si tiene oportunidades, yo creo que lo va a hacer bien. Vaya tela, vaya tela, vaya tela, tío. De verdad. Vaya internet, chaval. Vaya internet, tío. Es que... Manda huevos, tío. Manda huevos muy fuerte. Increíble, tío. Increíble. Otra caída más. Ya van. Pues no sé cuántas van. Cuatro caídas van ya. Creo que estás en racha. Estoy en racha completamente. No me quieren dejar de acabar, eh, tío. Es increíble. No me quieren dejar de acabar, tío. Es que... Es completamente increíble, tío. Completamente increíble. A ver si se conecta a los servidores de EA. Voy a estar conectado a los servidores de EA y cuando se caiga... Cuando pierda la conexión con los servidores sabemos que se va a caer el directo. ¿Qué molesta tanto a Burki? No lo sé, pero a mí me molesta que se caiga la conexión todo el rato. A Burki no sé, pero a mí me molesta que se caiga la conexión todo el rato. Madre mía, Willy. Sí, madre mía, madre mía. Mira, seguimos quintos, ¿vale? Seguimos quintos, pero podemos acabar octavos. ¿Sabéis lo que os digo? Podemos acabar séptimos. O incluso octavos. No sé cómo estará octavos. Pero podemos acabar mal todavía. Hola, ¿qué tal, Santi Julliver? Por aquí andamos. En el directo que nunca acaba. En el directo que nunca acaba. ¿Por qué no para de caerse todo el rato? Increíble. Partida contra Chelsea. Vamos allá. Vamos con... Este equipo. Con el suplente. Sí, supongo. Y quedan dos partidos o tres partidos de Premier. Dos partidos de Premier. ¿Cómo me meten la final de Europa League entre semana? ¿Son gilipollas o qué? Esto es increíble, tío. Esto es increíble. A ver, vamos a ir con los titulares entonces. Y al último partido de liga con los suplentes. Creo que la Europa League es así. Pero así, tío. Está mal hecho. Si es así en la vida real, creo que es así. Pero bueno. ¿Juega con titulares versus el Chelsea? Este directo se cae más que Neymar en el área. ¿Qué razón tienes? ¿Qué razón tienes? Marca a Willian. Willian por Felipe. ¿Juega con titulares versus el Chelsea? Sí, sí. Es lo que he hecho. He puesto a los titulares. Los suplentes contra el último partido de liga. Y de nuevo titulares en esa final de Europa League contra el Arsenal. Que no sé todavía si será en casa, afuera. Lo veremos ahora. Marca Hazard el segundo. Este partido está terminado. Gana el Chelsea. Y... A ver cómo acabamos, ¿eh? ¿Vas a seguir otra temporada? No, esta es la última. Por eso. Es final de temporada y final de serie. Realmente el directo se debería llamar final de serie. Final de serie en directo. Da igual, ya lo cambiaré después. Queda un partido y podemos acabar cuartos. ¿Cuartos podemos acabar por diferencia de goles o no? Sí, sí. Por diferencia de goles podemos acabar cuartos, ¿eh? Ah, no. Espérate, espérate, espérate. Ah, sí. A ver, sí, sí. Podemos acabar cuartos. Pero tiene que perder el City. Y el Lio. Podemos acabar cuartos. Podemos acabar quintos. Podemos acabar sextos. O podemos acabar séptimos. Y jugamos contra West Ham. ¿Te gusta el chiringuito o jugadores? Claro que sí. A ver si vuelve ya, tío. Se está en falta. Bueno, le queda poco para volver, vaya. Yo si fuera tú, seguiría los modos carrera de Leicester e Ibar Milán. Hice una votación. Hice una encuesta. Y vosotros votasteis que... Que no. Vosotros votasteis que no queríais esta serie. ¿Qué piensas de Mariano? Mariano es un gran jugador. Yo creo que si se le dan oportunidades va a hacerlo bien en el León. Vale, voy a ir ya al partido porque es que no quiero que se vuelva a caer. Partido contra el West Ham. Fuera de casa. No tiene pinta de que vayamos a ganar. El West Ham viene de perder tres partidos, pero seguro que me gana a mí. Y nada, pues decidimos aquí el resultado de la temporada. Podemos acabar muy bien o mal. Marca Albrington, bien. Bien, 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 bien. El Liverpool gana. El Liverpool gana es malo. Porque no puedo pasarlo en la clasificación. El City pierde, eso es bueno. El City empata, eso es malo. Voy a dejar de ser tonto. Sí, también. Estamos ganando. El Everton pierde, eso es bueno. El Liverpool gana, no, eso es malo. El City pierde, eso es bueno. Y nosotros ganamos, eso es bueno también. El City ha empatado en el 87. ¿De verdad teníais que empatar en el 87? ¿De verdad tenían que empatar en el 87 y había acabado sexto? ¿Verdad? Creo que había acabado sexto. Porque el Liverpool ha ganado y el City ha empatado en el 87. El City siempre jodiendo, tío. Me ha jodido a mí en el 89. Y ahora me jode también indirectamente empatándose el partido de Chelsea. No sé quién habrá ganado la Premier, vamos a mirarlo. Y a ver qué tal. Las cosas nos echan de menos hasta que se pierden. Sí. Haz un modo carrera con el Reus y qué piensas de Messi y Neymar. No creo en el modo carrera con el Reus, sinceramente. No por nada, sino porque ahora mismo no hay espacio. ¿Y qué pienso de Messi y Neymar? Pues Messi es el mejor del mundo y Neymar se ha ido para intentar serlo. Bueno, hemos acabado sextos porque el Liverpool ha ganado y porque el City ha empatado en el 87. Porque si el City no empata en el 87, yo habría ganado. El City habría perdido, tendría un punto menos. Estaríamos empatados a puntos y yo habría quedado quinto. ¿Qué pasa ahora? Que yo no me clasifico para la Copa. Para Europa League, quiero decir, directamente. Dependería del resultado de las Copas. Aquí Chelsea United y aquí el City. El City se ha clasificado, así que... Sí que me clasificaría. Pero porque los ganadores de la Copa ya juegan en Europa. ¿Vas algún día a subir de móvil? ¿Juegos de móvil? En el canal secundario. Te gané secundario. En la descripción lo tienes. En el canal secundario he subido Clash Royale. Voy a subir Football Manager aquí en el canal principal. El domingo tenéis vídeo. Así que... Football Manager es juego de móvil, así que... Poco más tengo que decir. Acabada la temporada, solo queda... La caltemporada de Liga, digamos. Solo queda Europa League. Solo queda este partido contra el Arsenal. Y vamos a ir rápido porque no quiero que se vuelva a caer. Partido final. Final de todo. Final de la Europa League. Final de temporada. Final de la serie. Final de todo, tío. Final de todo este partido. Y es contra el Arsenal. Espero ganarlo. A ver, ¿qué tendrá que ver que sea del Madrid, tío? Tu micro me encanta. Sobre todo los ruiditos. No sé qué ruiditos hace, pero es que no es un micro, tío. Es el micro del mando. Es el micro del mando. No sé qué ruiditos hace exactamente. A lo mejor es el ventilador lo que está sonando. No lo sé. Pero vaya que... Que es que no tenía nada mejor para hacer el directo. Podría haber probado con mi micro bueno, pero iba mal de tiempo. Así que tampoco... Tampoco podía. Casimiro titulado y si su entrenador. Claro. Si su entrenador. Y Piqué se queda. Piqué se queda. Piqué... Bueno. Piqué dice que se queda. Mejor dicho. Porque Piqué sí que se queda en el Barça. Partido de entrada. Arsenal. Me callo ya. Vamos al partido rápidamente. El Arsenal en Europa League. ¿Será top winner o top fracaso? El Arsenal del año que viene en Europa League debería de ganarlo. Debería de ganar, tío. El FIFA 18 mudo carrera con cuarta inglesa. De inicio no. Más adelante. Puede ser. Me callo. Porque vamos al partido. No voy a hablar hasta que no marque gol un equipo. ¿Vale? ¿Jugamos en casa? ¿Jugamos en casa? ¿Sí? 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 ¿No? No sé. ¿No sale nada? ¿Se cae el directo? ¿No? Sí. Jugamos en casa. Jugamos en casa. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Pues poco más tengo que decir. Leicester Arsenal. Final de la Europa League. Y final de la serie y de todo. ¿Va a que tirar el ventilador? ¿No hay goles? ¿Ha acabado la primera parte sin goles? Marca Huelbeck. Marca Huelbeck. Está ganando la Arsenal, pero esto no ha acabado. Bueno, pues ahora sí ha acabado. No han hecho ni un solo cambio. Podrían haber sacado a Borja para revolucionar el partido. No lo han hecho. Ha ganado la Arsenal a la Europa League. Y se acabó. Se acabó la serie. Se acabó con derrota. Me parece perfecto. Me parece perfecto. No, en realidad no me parece perfecto. Teníamos la oportunidad de ganar un título. No lo hemos ganado. Igual me echan del Leicester. Porque no he cumplido el objetivo en Liga. No he cumplido el objetivo en Copa. No he cumplido el objetivo en Europa League. Y no he cumplido ningún objetivo esta temporada. Realmente aquí, si me echan, pues lo entendería. Entendería que me chasen. Bueno, realmente no. Porque los objetivos eran complicados. Tío, ganar a Europa League es complicado. Y quedar en puestos Champions en la Premier es complicado. Con el Leicester, evidentemente. Pero bueno, me hemos perdido. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. Pues espero que... Esta serie se queda dos minutos después. Chao serie. Pues sí. Pues nada, espero que os haya gustado este directo. Este final de serie. Final de la segunda temporada y final de la serie. El martes tendremos el Mundial con la selección inglesa. Y... Nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Este directo. Este todo. Y... Nos vemos en la próxima, cracks. Ahora te lo mando por Skype. Máquina. Nada más, como he dicho. Espero que os haya gustado y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.